Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Bienvenidos a Ofractal, el podcast que te propone bajarte del tren del hype, para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Y este no es el caso, precisamente, ya llegaremos al tema. Mi nombre es Demo, y como siempre me encuentro en la agradable compañía del señor Ugojo. Buenas a todos, ¿cómo están? Del señor KM Cazetard. Hola, ¿cómo le va? Y en esta ocasión nos encontramos con dos invitados muy muy especiales, el señor Fernando Is. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Y el señor Saquechanes. Buenas, ¿cómo andan? No se llaman, sí, eh. No voy a decir el nombre. No, por favor, les prendo fuego acá a todos, eh, ya saben. Encima tienen el tu... Eh, recién empieza esto, eh. Me van a tener que fumar dos horas, así que no arranquen nada. Empieza como el que se... El nombre empieza como el que se murió hace poco. ¡No! No, 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 no. Sí, sí, por favor. No, no pasa nada. No hay manera de comparar, eh. Hola chicos, muchas gracias por estar acá presente. Hoy vamos a hablar de Evangelion, vamos a hacer un repaso general de lo que significó para nosotros, de nuestra vida, desde que hemos conocido esta serie, de todo el proceso, hasta ahora que hace poco ya ha cerrado un ciclo. Yo lo había bautizado en el época que grabamos con Dimo, o sea, ese... Ese hora que habíamos hablado, o hablé más yo que él, pobre, en el que, digamos, que fue una etapa de nuestra vida que cerró y fue muy fuerte. O sea, tanto... Yo que no tengo la serie, digamos, arriba, a diferencia de Bees, o Fair Bees, perdón que te lo diga de esta manera. Ah, ya me están dejando como que... Bueno, perdón, la concha. Y como alguien que es fanático y que realmente influyó mucho el arte y en general lo que significó Evangelion para su vida. También Shaki, que también lo había comentado, que más allá de su amor y estar presente con las series de DC, de Comic, y también se abre muy libremente a diferentes ramas del arte. Acá películas, cómic, manga, libros, cada tanto lees un libro, y también música. Así que... Pero Evangelion tiene algo que nos une. Así como un equipo de fútbol, pero dentro de la industria del anime. Así que, chicos, tanto como Demo y yo hemos hablado libremente, vamos a dejarlo a ustedes tres, tanto como Boho, Fair, Isaac, que puedan expresarse tranquilamente, el que quiera empezar. Arranca, así que... Esto fue Evangelion, ¿no? Esto fue Evangelion, y ahora partimos. ¿Qué es Evangelion? Un anime producido por Hideki Ani. Yo lo quiero escuchar a Boho porque no estuvo en el programa emotivo que tuvieron ustedes dos como pareja animesca, y me gustaría que sea un trío, ¿no? Como fue toda la vida. Por más turbio que suene. Maligo en internet ese día. Es que a mí mucho, Evangelion, no me significó tanto como para todo lo de acá. Onda, fue una parte de mi infancia, sí. Mi hermana me hizo ver la película, o sea que medio traumado quedé cuando era muy pequeño. ¿Por qué tu hermana te hizo ver la película? Porque mi hermana estaba enganchada con Evangelion. Es más grande que vos. Sí, me lleva 10 años, tengo 24. ¿Tenés 24 años? No, ahora tengo 24. Por eso, tenés 24 años, ¿viste? No, es muy fuerte. Me acuerdo aún cuando vi la escena de eso. Yo no sabía todo esto cuando me invité a grabar. Me acuerdo de la escena de la pelea de Azuka con Koso, con los Evo en serie. Y ver cómo lo sufrí, yo estaba de... ¿Pero pará, fue lo primero que viste? No, no, vi la serie antes. Ah, ok. Pero si viste la película, es como... La película es más fuerte que la misma serie. Sí, totalmente. Es más, me acuerdo... No sé por qué mierda, me acuerdo. Pero me acuerdo que me mostró la escena del hospital. La de Shinji y Azuka. Es más simbólico, por favor. Impresionante. Más allá de lo que uno ve que es el mundo, ¿no? Pero la escena esa donde Shinji voltea a Azuka. Me acuerdo, y no puedo creer la inocencia que tenía en ese momento, que yo no entendía esa serie. Esa escena. Ni siquiera entendía por qué tenía yogur en la mano Shinji. Pero claro, eras muy chico. Eras muy chico, obvio. Y hoy en día es de verlo y es como... ¿Por qué mi hermana me hizo ver esto? ¡Exacto! Cecilia, ven aquí. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Esto es una clase de pastelería? ¿Por qué tiene yogur de vainilla en la mano? Si no venía con el potecito. ¿El cereal? ¿Dónde está el cereal? ¿Y de qué? ¿Dónde está el potecito? ¡Avante, serenito! ¿Cómo le va a ir un serenito ahora? Onda, quitando eso de infancia... Más allá de eso, no he tenido un acercamiento con Evangelion. Quitando tal vez las películas cuando salieron, pero las vi como dos o tres años después de que empezó el quilombo. Sobre todo la segunda, que fue la que más ganas vi, porque la primera era una recapitulación. Pero cuando viste la serie ya tenías un bagaje pequeño, aunque sea de anime en general. O eras muy chico. Es como dije, mi hermana técnicamente me obligó a ver Evangelion por el hecho de Locomotion. Te puso un arma en la cabeza, boludo. Y técnicamente, Onda, por mi hermana conozco... ¡Mirá por el radio! 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 ¡Está muy bien! ¡Una buena hermana! Sí, no... Onda era un televisor y, bueno, la más grande tenía que ver. Onda. No me quedaba de otra. ¿Vos pensás que hay gente que tiene hermanos más chicos y le hace ver Tinelli? O sea, vos la sacaste magníficamente. Bueno, lo saqué bien. Onda, conocí por mi hermana, Bulb... 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 Y... ¿Cómo era que llamaba? Bueno, no me acuerdo. Blue Seed, creo que llamaba. ¿Me llamaba? Sí. Esas dos series que... Esas dos series que... Me acuerdo de ir al jardín. Imagínate, el jardín. Ir al jardín a hablar de esa serie y nadie tenía ni más puta idea de que... Sí, maestra. No sé si. ¿Qué estaban? ¿El pendejo estaban con BDS en esa época? No, ni siquiera. Pelotitas a los Bacoan. Claro, ni siquiera era como... ¿Viste Digimon o viste... No sé... ¿Cómo era? Espíos sin límites, creo que era. Espíos totalmente ahumado, ¿viste el tipo? Sí, sí, sí. 25. Yo quiero hablar de vos. Crazy. Qué buena hermana. Qué buena hermana, por favor. Bueno. Sí, no, fue muy indirecta esa. Yo le hacía ver a mi hermana. De hecho, con Blue Seed, viste que lo canta la banda Tanaka o algo así. Y es un tipo y una mina. Y yo cantaba la parte del tipo y ella cantaba las partes de la mina. Fue la única, una de las pocas comuniones que tuvimos con mi hermana en esa época. Para el Gualegachú, ¿viste? La comparsa de Gualegachú le ponés ese tema y una comparsa con The Blue Seed ahí, tranquilo. ¡Mal! Es más de salto cumbión, boludo. Salto cumbión. Ah, lo tiraste más... Más grasa todavía lo tuyo. Pasamos de la comparsa toda aceitada, traspirada, con plumas, al cartón cortado. El piano ese colgado que no suena, ¿no? Temón, temón, ¿eh? Ojo, es un... Temón, boludo. Disculpa. Encima, cuando lo ponían en los eventos, era el único tarado que lo ponía a cantar. Y los otros, y este gordo tarado que lo ponía a cantar, que es un sistema horrible, boludo. Está aquí en la graza. ¿Dónde está Dragon Set? Bueno, el recuerdo que me trajeron. Cuando yo era chico, en el verano, íbamos a la colonia, en el pueblo, ¿no es cierto? Y cuando hacíamos los campamentos en el club, a la noche había que juntarse en grupitos y hacer una especie de sketch, ¿no? Que podía ser de comedia, que podía ser bailar, ese tipo de cosas que se hacen en las colonias, ¿no? Sí. Y yo ahí canté el opening de Evangelion, solo, obviamente, que fue la primera canción en japonés que me aprendí. No sé, habrá tenido 10 años, por ahí. Habrá sido la primera canción que hemos aprendido. Pero para vos también tenés 24 años, ya me pego un corchazo. No, pero tú, yo tengo 29. Pero ¿y cómo? Ah, bueno, pero también sos re pendejo. Re pendejo, boludo. ¿Sí? ¿Ustedes dos son los viejos? ¿Sabe que tiene 36? ¿Sabe que tiene 36, si mal no recuerdo? Ojalá, tú era 36. 52 tiene. 52. ¿Sabe que tenía unos años más que yo? Yo tengo 35. En cada pierna. ¿Qué te comiste? ¿Qué te comiste? Piñón pijo, tala, dale. Ojo, perdón. Me olvidé de dónde estaba. ¿Qué quedé? No, que tu hermana te amenazó a punto de pistola. En el jardín discutía de Blue Seed como si fuera a tomar agua. Ah, cierto. Tiempo después, nos quedamos sin cable. Tuve como, creo que fue 10 años sin cable. Y de la nada pasé el internet. Época donde recién empezaba YouTube. Donde tenías la opción de colores en los canales, que era rojo, verde, amarillo. Y era chotísimo eso. Y me acuerdo, esto creo que te lo conté a vos, Jaime. Cómo fue que me cansé yo de Evangelion. Que fue, en esa época de YouTube, estaban todos los capítulos de Evangelion por parte. Parte 1, parte 2, parte 3, los capítulos. Y como yo no conocía a ninguno, no sabía lo que era el anime. Solo sabía que eran dibujitos. Obvio. Porque nadie en la vida me explicó que eso era un anime. Me vi en esa época como 10 veces seguida a Evangelion. Al punto de que me harté. Porque no sabía cómo buscar otra cosa. Y pasando el tiempo, empecé a descubrir que era el anime. Empecé a descubrir que otras series había aparte de Evangelion. Y ponele que hasta que no vino The World, no apareció Re-Wild. Nunca más traté de tocar The World de Evangelion. Quitando un juego de PlayStation 2. Re-Wild ya más a todo esto nuevo, ¿no? No a la otra versión que... Ah, ok. No, no. La hice yo no oficialmente. Claro. Esa es Renewal, la que decís vos. Ah, claro. Es una... Re-adaptación... Es la serie con... Básicamente el director Katz, el Renewal. Eso. Sí, porque en la época que salió también le decían Re-Wild y toda una historia. Pero bueno, quedó como que en realidad... No, no, pero yo estoy hablando de estas películas que tenemos ahora. Hasta que no salieron estas tres de acá, nunca más te gustó algo de Evangelion. A medida que ibas conociendo anime nuevo, ¿te iba pareciendo una garcha porque habías visto Evangelion? ¿O era todo un descubrimiento de cosa nueva? No, yo estaba re-emocionado. Onda. Está bien, era como... Está bien, no tiene mecas esto, pero la pelea está buena. En ese momento era... Vamos a las peleas. Y después, bueno, fue como... Apareció Death Note, apareció... Haruji, técnicamente. No me quieren mucho el tema, pero me re-entrega. ¿Dragon Ball, cuándo lo viste? Cuando estaba en Cartoon Network. O sea, llegaba del jardín y justito estaban dando Dragon Ball. Me tocó en la época. Y llegué también, ahora que lo pienso, llegué tanto para el estreno en Cartoon Network de Naruto y el doblaje... Va, y la versión chotísima de One Piece. ¿2006, 2007? Sí. Sí. Fuerte ver Naruto por primera vez con esas voces. No, fuerte es ver One Piece. Sí, es que lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ya lo había visto. Había presión choticiada. Y masacrada por Four Kids. Ah, y claro. Es más, si sos de mi misma época y viste One Piece con el doblaje, ya te digo que el japonés es una cosa totalmente diferente. Sí, cambia por lejos. Es una cosa mal. Creo que estuve como unos cuantos años sin querer romper. Era como la primera vez que vimos Dragon Ball en japonés. Es una cosa que hablaban como viejas gritando. Viejas raras. Es que me choca ver Dragon Ball en japonés. Y después te acostumbrabas, pero es como, la primera vez era fuertísimo. Sobre todo viendo las películas, las películas que se cagan a palo, toda la película, todo el tiempo. Y están gritándose, la voz de Vegeta y Goku son muy chocantes. Claro. Bien. ¡Mechita! Sí, perdón. Bueno, vamos con Naruto. Rima con puto. No, es que más allá de eso, no tengo un acercamiento tanto con Evangelion. Como dije, me cansé de verlo cuando tuve internet. Y desde ahí nunca más intenté llegar de vuelta. Onda. Como dije, creo que mi último acercamiento con Evangelion en esa época fue como el juego de Play Doh de pelea. Y el otro ya se está cagando de risa. Me acuerdo que fue un compañero de primaria que me pasó el CD y dijimos, bueno, vamos a jugar. Y yo lo entendí en la mierda porque de la nada apareció un Neva dorado con alas. Y dije, ¿y esto de dónde salió? Ni me acuerdo cuál es ese juego. Porque para mí estaba el de Nintendo 64 y después no hubo un choto Evangelion. Salvo los Iron Maiden y todo eso. Hay uno que es una especie de Smash Bros. Hay un juego de Play Doh que es tipo Smash Bros, pero puro Evangelion. Todos los EVA, todos los ángeles cagándose a piña. Pero están en modo chibi, super deforme. No, no, no. Son tamaño bien. No tengo recuerdo. Es más, un arma que me acuerdo que podías agarrar en el juego, que era la más rota de todo, era Pen Pen, boli. El pingüino lo agarraba, lo reboleabas al pingüino y de una lo matabas al otro. Cualquier cosa. No, no. Ahora, cuando terminemos el programa, no voy a jugar a eso. Después te lo paso. De una. El nombre. Y el meca ese pedorro, boludo, que me tienes. Sí. El que no para más. El especial ese que va corriendo. Y listo. Eso es todo el especial. ¿Cómo se llamaba en español? El reactor solitario. El reactor solitario. El reactor solitario. Hermoso. ¿Cuál es el reactor solitario? ¿De quién? ¿Están hablando de un ángel? No, era un ángel. Era el capítulo 7. Ah. Que es cuando... El capítulo se llama Construido por los hombres. Y es cuando Misato y Rizuko son invitadas a una conferencia tecnológica donde van a presentar este robot, que es horrible, hecho por una asociación civil, y bueno, lo ponen en cuestionamiento a las de NER, diciendo que, bueno, es peligroso que un reactor nuclear en un asparato de combate esté ahí. Porque puede volar toda la mierda, incluso la ciudad, y empezar a discutir. ¿Y así se llama en latino o es la traducción? ¿Un reactor solitario? En latino le pusieron un reactor solitario. Ah, ok. En capítulo 7. Que después, bueno, Rizuko y Misato lo sabotean. Claramente, hacer un robot gigante con un reactor nuclear es un peligro. O sea, es mucho más seguro construir un humanoide gigante que pueda rebolear misiles N-2 por todos lados. Creo que a esta altura es lo más tranca que pasa en Evangelion. Así. No mucha gente lo retoma. Es que los primeros capítulos son muy felices. Si te pones a pensar, Evangelion, al principio, pese a los primeros mambos de Shinji, tienen momentos de mucha felicidad. Que están, dentro de todo, en un status quo que es controlable. A partir del capítulo 17, y que se enteran de que Toshi va a ser piloto del EVA 3, ahí se fue toda la mierda. Empieza a ser una espiral descendente y no se levanta nunca más. Y, de hecho, la serie se vuelve triste. Es que, yo no sé si tengo la teoría, pero yo sostengo que esa es una de las cosas que atrapa tanto de Evangelion. El hecho de que, al principio, es muy fácil que vos enganches, te identifiques con los personajes al principio. Sobre todo con Shinji, que viene de tener una vida de mierda, que tiene sus mambos, como los tenemos todos, digamos, pero no es tan destructiva la serie al principio. Entonces vos la arrancás a ver, te enganchás, empatizás con los personajes, y cuando se va todo el carajo, ya es tarde. Ya estás ahí, ya se cerró encima tuyo la trampa y no podés salir más, emocionalmente hablando. Todo porque te demuestra una cuestión muy, muy, muy sutil de que los momentos que, a partir del capítulo 8, que llega Zuka, la serie cambia de tono muy radicalmente. Se empieza a construir un mundo en el que Shinji se puede adaptar, que se pone más contento, más feliz, forma grupo de amigos, discute con Misato, con Azuka, con Toshi, con Kenz, que, o sea, se divierten, hacen cosas de chicos, más allá de todo lo que tiene que ver con la cuestión de, bueno, son las alarmas, tenemos que salir a combatir, volvemos y seguimos con nuestra vida dentro de todo, lo más feliz posible. El tema lo que te está demostrando es que la felicidad es algo demasiado frágil y que basta un pequeño desequilibrio para que todo lo que habías construido, ese castillo de naipes que vos tenías, se vaya a la mierda. Que sea muy difícil de construir. Primero empieza una cuestión de rivalidades entre Azuka y Shinji para ver quién tiene la mejor sincro. Después, bueno, la pelirroja empieza a fallar, 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 fallar. Me da cuenta de que es una inútil, a pesar de que me duela, pero realmente es así. Ella no pudo en ningún momento vencer a un solo ángel sola. Decía que era la mejor piloto. Se creía que era la mejor piloto, por tener la mejor sincro, pero los pingos se ven en la cancha. Entonces, obviamente que ella no entiende lo que es el trabajo en equipo, que son tres evas, que no importa a quién los derrote. Es una cuestión del personaje, la construcción del personaje es ególatra. Y el capítulo 22 te explica todo bien por qué el personaje es así y por qué estar completamente rota por dentro. Entonces, lo que vos ves del personaje, que vos ves, ah, sí, porque es una agresiva de mierda, es una histérica, que tengo una anécdota con eso, que es genial, que me pasó en Camelot. Una vez decís, ok, bueno, pero ¿por qué lo hace? Porque está escondiendo, tiene miedo de ser inservible, tiene miedo de ser una inútil, tiene miedo... Tiene todo el mundo. O sea, yo también me siento aterrado de lo poco que hago, que lo haga mal, y que, obviamente, me tire en tierra. Pasa todo el mundo. Todos, de alguna manera, buscamos destacar. De toda manera, todos buscamos tener un sentido de pertenencia. Entonces, es obvio que... verse impotente ante el hecho de que Shinji, a pesar de todo esto... Bueno, está bien, Shinji corre con el caballo del comisario, porque el EVA 1 está... Está allá arriba, el hijo de puta. Vamos, es el clon directo de Lili. Es el clon directo de Lili. Es la pieza fundamental para el tercer impacto. Lo demás son instrumentos. Aparte, que pueden ser prescindidos. De hecho, molestan. A Sil le molestaba el EVA 0 y el EVA 2. Por eso buscaban destruirlos, y esto se notó en el capítulo 24. Pero bueno, a pesar de eso, el personaje, ¿cómo termina? ¿Cómo termina la historia del personaje? Olvidado. Abandonado. Con intento de suicidio. Y su última aparición en la serie fue ella estando en coma durante dos segundos, dos, tres segundos, del capítulo 24. Que dice, está internada. Listo. Ella no podía manejar el EVA porque estaba internada. Hubo cuatro capítulos finales, dos capítulos finales, que ella ni apareció. Por otro lado, Shinji. Shinji, a pesar de todo esto, veía cómo sus compañeros se iban alejando de él. Porque, primero... Se alejaban porque Gainax ya no tenía plata y no podía animar. Por eso, después, los capítulos son todo fotograma de pelotudo ese y todo introspectivo. No hay más plata, maestro. Que se alejen los amigos, intername azúcar, hacerme todo así nomás, después arreglamos y le va bien, cerramos con una película y el choto. No sé si hubo dos capítulos, que a mí me parece una genialidad cómo lo resolvieron, pero bueno. El tema es que este muchachito primero la pierde a Rey, directamente. La Rey que él conocía, se murió. Además de eso, lo tenés a Touji. Touji, que, bueno, en la versión anime, pierde una pierna. Digamos que eso generó que Ken's Ken no le empieza a dar mucha bola, que lo empieza a mirar con recelos, Hikari no le habló nunca más. Después de eso, la única persona con la que tenía contacto era con Misato, porque Azúcar se fue de la casa. La distancia con el padre fue cada vez más grande, después a causa de casi matar a Touji con sus propias manos. Y el chico está prácticamente solo. Entonces, el poco contacto humano que volvió a tener y el verdadero sentimiento de cariño que lo tuvo, lo tuvo por parte de Kaoru. Y encima se le muere, lo tiene que matar. Un personaje no va a terminar completamente abatido. En una escena inolvidable. Es increíble la escena en la que muere Kaoru. De hecho, ese capítulo está animado del carajo. O sea, yo creo que terminaron de poner todo el presupuesto ahí. Y bueno, como dice Saki, se quedaron cinguitas para los últimos dos capítulos y ahí pasó una moto. ¡Metete un silenciador en el orto! Como decía, mis queridos compañeros. Antes de que te siga haciendo a Disney, respondele al señor Tesore acá, al don KM. Llame KM. KM te quería preguntar, te preguntó, primero le preguntó a Ojo, ahora te preguntó a ti, así con la mente, mirándote fuerte como hace siempre, ¿cómo conociste Evangelion? ¿De dónde salió todo esto? Bien. Mi primer contacto con Evangelion fue con la película española, española, de Dragon Ball Z, Bio Broly. ¿Cuál de las tres? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? La tercera. La de Bio Broly. No, no. La 18, la 18, maestro. Bueno, vos me preguntarás, ¿dónde mierda entra Evangelion acá? Exacto. Esos VHS antes te mostraban escenas de otra cosa que la misma compañía iba a traer en VHS a España. Si no estuvieras sepultado, te juro que lo saco, pero estás sepultadísimo. Está ahí, tiene eso que estás por contra ahora. Tiene ahí. Bien. Y venía el opening de Evangelion antes de la película. Sí. Con la poca cultura de anime que había porque hasta el año 95, 96 que empezaron a salir las primeras revistas de anime traías de España a las cuales yo obviamente no tenía acceso, no sabía que se llamaba anime. De hecho, en el colegio todos pensamos que Dragon Ball era norteamericano, que los caballeros del zodiacco eran norteamericanos. No. Porque también traíamos la cultura de Robotech. que más Incher pensamos que también era un dibujito dibujito este... Ahí entre paréntesis me meto porque... Yo creía. Había llegado con el nombre de que Koshi se llamaba Carlos y vos decís ¡Pasó! Entonces, claro, la falta de información, el desconocimiento y todo eso y los campeones también te ponían Oliver Atom, Benji Price, Steve Hewitt, los personajes son norteamericanos, el dibujito es norteamericano. Esa era la ecuación que manejábamos chicos de ocho años del año 1994-95-96. Bien. Obviamente que los openings que llegaban acá también eran recontraditados y ver un opening original japonés Claro. Más allá de los de Dragon Ball por ejemplo o Sailor Moon japonés eran un constante pantallazo de imágenes y al ritmo de la música que lo que a mí fue que me impactó de tal manera impactó de tal manera que yo la película no la pude ver hasta no aprenderme la canción. No me la aprendí porque no tenía los subtítulos. Pero el ritmo yo me fui a dormir a una fiesta yo te aseguro yo me imagino la escena no pienso ver esta película hasta que me prenda el tetema. Así no funciona acá loco. Pasó eso. Pasó eso y la película la terminé viendo pero después yo la película no la volví a ver sino que yo seguía escuchando estas canciones porque me impactó de tal manera con esas imágenes que incluso me había de dormir y mi cabeza seguía reproduciendo eso. Y abajo con letras amarillas con reborde con reborde negro decía Evangelion. Este fue mi primer contacto con Evangelion. Realmente impactante. Otras películas de Dragon Ball por ejemplo tienen la primer pelea de Leva 1 con Satchel y es como con el opening también y lo vi en otras películas de Dragon Ball cuando Goku aparece le mete una piña de Leva. Súbete al Shenlong o Yamcha lo tendrá que hacer de vuelta. Tiene que juntar a la cierta reis. Shenlong rebobinando la realidad re copado ahora lo que cuenta Fer las pelis gallegas o sea las españolas tenían no solo lo que cuenta él sino que a veces te clavaban compiladitos editados por ellos pero a lo bruto cortando pedazos de peleas cortando pedazos de momentos emotivos todo así como un trailer cortado muy bruto y muy corto sin explicaciones de nada y te salió el logo de Evangelion y chao y te quedabas oh por dios que es esto y hasta que no lo hasta que no lo veías en la comiquería o en un kiosco de revistas de eso que traía cosas españolas olvídate que ibas a saber qué carajo era Evangelion te pregunté qué distribución era de esas películas gallegas pirata más no poder sí es que claro o sea eran copias de la distribución que venían o sea por las pocas originales por lo menos acá que eran las mismas que llegaban de Buenos Aires digamos de Camelot y demás lugares eran las de ay cómo se llamaba Fer vos estás mejor de la cabeza que yo la de la Cruz no antes que Bacashin manga no sé cuánto decía sí la de manga la que tiene la Cruz que dice manga manga no sé cuánto así y acá llegaban las originales pero después cuando vieron que les convenía copiarlas empezaron a tener todas copiadas y fotocopiadas a color y que eran iguales prácticamente no tenían el holograma cósmico y todas esas pelotudeces pero era lo mismo y después de esas copias hacían copias para los kioscos de revistas digamos dos o tres kioscos importantes y ya después estaba por todos lados por eso yo Evangelion lo vi en Español de España porque era como mucho más fácil conseguir el VHS en varios lugares como más rápido esperar que lo trajeran en la comicaría claro vos habrás visto Evangelion mucho antes que yo no sé cuando lo vi sí yo creo que lo vi o sea años antes de que Ibrea sacara mangas o sea unos años antes de que no unos años antes no poner un año o dos años antes de que saliera Ranma yo estaba viendo Evangelion en VHS 98 por ahí Andara 98 me parece así que andaba 97 98 por ahí claro ese fue mi primer contacto con Evangelion un opening un cassette de Dragon Ball que después obviamente ya Láser en sus inicios porque el tomo que vino con el tomo número que vino con información de Evangelion fue el 9 que traía en la tapa a Machine Night Reyes que tenía la tapa platinada en color plata que todavía eran las las revistas finitas y ese fue me empezó a hypear entonces a hypear che esto es lo que yo había visto me acordaba de los personajes y todo y ya me empezó a cebar después salió el 16 me la compré al poco tiempo había empezado a salir el manga pero yo no me había comprado ningún manga hasta el año 2001 que fue el tomo número 12 yo estaba yo era jugador de fútbol y tuve una lesión en la rodilla entonces me llevan al instituto de AEDO a hacerme ¿cómo se llama esto? kinesiología como las espera eran largas le dije a mi mamá si me lo podía comprar tiene la típica edición de que se me caen las hojas a la mierda como verán eran malísimas estas ediciones y digamos que ahí yo ya tenía estos 2001 la serie la empecé a ver en el 99 por locomotion como el 90% de nosotros ¿qué pasa? yo no tenía cable tenía cable entonces tenía que ir a lo de mis primos cuando fui me dijeron ya están dando evangelio en el en el locomotion y dije ¿en serio? sí esperamos hasta las 5 de la tarde con esa presentación atención el siguiente programa contiene lenguaje adulto escenas sexuales violencia no es apto para niños ¿se acuerdan? eran muñequitos la primera era blanco y negro con escala de gris había hecho la publicidad pero antes eran como unas llamas rojas y azul que se tornaban azules y bueno no puedo creer perdón no puedo creer todo lo que me perdí por no tener locomotion yo tampoco lo tenía pero bueno hombre mierda yo tampoco lo tenía lo iba a ver a la casa de un amigo pero Arequito no llegaba hoy viéndolo ¿cómo? Arequito no llegaba yo tenía cable y tenía cartoon el magic y Discovery Kids y eso era todo acá era igual acá era igual pero un sistema de cable trucho ni siquiera legal un sistema de cable trucho que andaba para los barrios a donde no había controles de esas cosas porque eran barrios medio heavy digamos tenía locomotion ¿por qué? porque tengo mi sistema de cable trucho pongo los canales que se me canta la chota entonces había que ir a la casa del amigo que vivía en el barrio que estaba medio áspero digamos a ver locomotion y valía cada momento heavy lo re valía en ese momento en el medio de la villa pero en ese momento lo re valía a comprar droga no a ver Evangelion a eso vamos a la villa el mismo barrio donde conté hace mucho que fui a que fui con la video grabadora a copiar a Kira en VHS y todo el viaje tengo una de esas también te cortas no, no pasa nada no pasa nada bueno el primer capítulo que vi quizás fue para muchos el más aburrido para mí fue muy significativo que fue cuando Shinji huye el capítulo 4 el Eva tuvo una escena y estaba en estado en estado de reposo en la pileta y fue como que wow ahí está el robot no me importó una mierda que no peleara me parecía tan intenso yo tenía 13 años cuando lo vi parecía tan intenso lo que estaba viendo un personaje huyendo que está con problemas que que no no está pasándola mal no es que yo me sentí identificado porque realmente nunca me sentí identificado con Shinji pero una cuestión empática quizás me hace entender lo que es un gran personaje para mí es un gran personaje a pesar de que internet en general y los que todavía están un poquitito estancados en la idea de que si es protagonista tiene que ser el héroe y te tiene que llevar todo por delante la gente es pelota vos vos habla tranquilo olvidate de esa gente después le vamos a dar con un caño más tarde dale dale un espalda con espalda es aquí y para eso para pegarle a la gente y darle a pelotones o no o no estamos acá para eso perdón este viendo esa escena que también puedo decir que si puede llegar a ser aburrido ese capítulo pero al no saber nada y que ya ha mamado el primer opening y ves esa escena y te parece totalmente diferente como es otra cosa o sea vos esperabas que a Jackie Lombo acá tipo macros o robotech en lo que quiere decir pero ves un capítulo donde el pibe huye cosa que nunca pasa en una serie de esto de mecas ahora si es más común pero en ese tiempo en esos años donde veíamos un montón de personajes donde se iban a cagar a trompadas y no hace falta que sea un anime sino He-Man Thundercast nosotros ya veníamos con esa onda en la que el protagonista o los personajes masculinos ya se enfrentaban a los problemas este era un personaje que huía y veías un encacho de bestia que lo tenían guardado y vos estabas totalmente perdido vos decías bueno yo vi el opening vi que había cachenga había líos y era todo mudor y toda una locura y este capítulo me muestra algo demasiado tranquilo pero hay algo detrás y uno que o sea verlo contextualizá tiene 14 años tenía mi edad un año más más allá de eso pero más allá de eso vos cuando lo ves la primera vez vos cuando lo ves por primera vez vos no sabés qué edad tiene el personaje las primeras imágenes no yo me refiero las primeras imágenes vos haces happening justamente te encontraste con Evangelion vos no sabés qué edad tiene no sabés el contexto la profundidad ni nada pero te muestra algo totalmente diferente que eso es lo que te atrae a mí me atrajo más allá de que puedo bastardear la serie por A o por B a mí lo que me llamó la atención la serie es el contexto que hemos manejado en los personajes era totalmente diferente en ese tiempo en el que veníamos acostumbrados es todo distinto o sea eso que marca KM es como una lanza que empuja todo en lo que es el cambio radical de todo lo que veníamos viendo yo que soy más viejo que usted y quedó demasiado claro por hoy yo venía de ver Massinger Grandizer infinidad de animes que ni siquiera sabía que eran animes cuando era chico y un montón de dibujos animados yankees y todos los protagonistas sean pibes sean adultos sean medio joven o sea iban de frente ninguno se cagaba ninguno tomaba la decisión de decir no sé qué estoy haciendo con mi vida ahora no mi papá creo que no me quiere no sé por qué vine me voy a la mierda o de estar dudando no cinco minutos de capítulo como pasa en cuarenta mil series no de estar dudando casi toda la serie todo todo el viaje porque es un viaje y la forma de contar también era distinta en cada capítulo son cosas que rompen todos los estándares que veníamos viendo y hay un huevo chequito le decía a la hermana ¿por qué Shinji no tiene huevo? es que es un no mirá la serie la pregunta viene después vos mirá la serie está bien está bien cállate es el capítulo que no tiene es el único capítulo que no tiene violencia realmente más allá de la piña que le pega Shinji a Toshi para devolvérsela es una cosa simbólica pero está está bien contado y vos querés saber qué es lo que va a pasar con este muchacho todo el tiempo entonces no hubo un momento en el que dijera ah esto es una mierda lo saco porque vas a tener contacto con la láser que te cuento un montón de cosas yo no estaba esperando ¿y cuándo se pelean? ¿y cuándo ataca el bicho? me estás haciendo acordar incluso cosas que no me acordaba pero por ejemplo hay escenas en el anime clásico de Evangelion que están puestas para hacerte creer que van a ir para el lado clásico y romperlas por ejemplo lo de Toshi con la líder de la clase que ahora no me acuerdo el nombre ¿Cari? ¿Cari? sí que parece que se van calinando y después dejan toda la nada y no importa todo eso porque es como un aderezo de ese momento por supuesto que ahora con las pelis ya cerraron todo el asunto tienen más plata tienen más tiempo tienen años lo que sea no importa pero había cosas que estaban así de esas cosas hay miles que te muestran algo estándar de anime clásico se va para otro lado completamente distinto es como te muestro esto pero lo voy a hacer mierda o lo voy a llevar para el otro lado y era re interesante el castillo de anime del que hablaba antes exactamente bueno incluso perdón hasta este año para que tenga huevos incluso me parece recordar que amagan a construir algo así con Azuka también en un momento parece que cuando Azuka se está quedando en la casa de Hikari parece que van a construir ahí una amistad y Hikari va a ser tipo la amiga que la entienda y la acompaña y no y no 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 va por ahí igual es Hikari va corriendo otro contexto que está salteando bastante pero bueno porque ellas ya eran amigas de antes Hikari fue el último bastión que tuvo Azuka para poder encontrar un lugar y no lo encontró porque el problema no eran los demás era ella y hablando de Azuka después vino el capítulo 5 y 6 porque yo me quedé justo ese fin de semana y acordate que lo como yo tenía la costumbre de hacer el capítulo de lunes a viernes 1, 2, 3, 4, 5 sábado y domingo capítulos 1 y 2 y justo coincidió de que fue capítulo 4, 5 y 6 entonces los pude ver seguidos obviamente que el ataque de Ramiel el ángel que es el osito ese no, no es un cubo el rombo el rombo el cristal en láser decía que era un icosaedro yo no sé cuántos lados tiene un icosaedro bueno es como un rubé azul que flota en la nada con eso creo que los que nos escuchan por audio se van a ubicar seguramente y si no el Evangelion se está queriendo peor un tiro de una manera increíble la química es el bien obviamente que eso me voló la cabeza me dio tiempo de poder conocer a Rey porque Rey en el capítulo 4 tampoco aparece me resultó un personaje interesante pero más allá de lo callada que es no me despertaba absolutamente nada y cuando de ver a la otra semana a la aparición de de Azuka a mí teniendo 13 años no digo que fue mi primer amor porque mi primer amor este de waifus fue Sailor Venus aunque esta fue la de ¿por qué Sailor Venus sabiendo tantas? porque alto personaje es más pensá que en Sailor Moon ella tiene su premio de televisión perdón confundí estoy muy viejo pensé muy rápidamente en Sailor Mars no en Sailor Venus está perfecto Sailor Venus te la recontrapro no Sailor Mars está mejor ni pedo ni pedo ah aguante aguante es como un café vuelto mujer boludo la amargura pura sin azúcar de ningún tipo y chivesa por deporte todo el tiempo no es como no 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 indefendible es la última de todas incluso la más insípida como Sailor Pluto hasta esa antes que Mars todavía no tiene sus gustos pero tampoco no va a llamar a Sailor Mars dale a mí me acordaba de Sailor Pluto porque había una claro es la más insípida de Sailor Pluto había una muy interesante había una de había una de de las tres que habían aparecido después que estaba buena Michiru como nos vamos dos polleras nos vamos a Disney podemos volver podemos volver mucho olor a huevo en este en este podcast en este momento así que podría estar los hermanos ojo pero no dijo no la voy a traer acá porque mirá lo que son el olor tengo tengo una muy mala relación con mi hermana ¿viste que era Michiru Michiru? sí después de haber visto esa serie no creo que salga bien la relación solo voy a decir que cuando era muy chico casi le arrancó un ojo con un tenedor y bueno es la devolución para el arma en la cabeza de un berrinche acá se lo metí al tenedor un tenedor un tenedor y después se llamó Pegasus hizo un juego de lluvia ¿quiere la lanza de Longinus? tiene un tenedor que sea una lanza de Longinus para comer asado no es mi problema no es mi problema que tu escudo no funcione no 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 cerraste tu corazón por eso y atrás ahí empieza el opening de Otaku God así a full power todo lo que da bueno lo peor de todo que todo el mundo se acuerda de esa escena yo no solo me dicen ah no se lo pusiste acá bueno es tu idea ese evangelio no ya lo vas a ir entendiendo nadie me entiende todavía no te hicieron las pelis pero ya vas a llegar faltan unos años no obviamente hay que pelotear el eva no voy a ir a los chinos no rompa a pelotear te vas a echar un pelotazo con los evas ahí en la canchita hijo de puta bueno no sé si se ve se va a ver la imagen pero bueno atrás mío tengo un par de figuras de azúcar un par dice una 143 te muestro unas tres que tengo el tema es que a partir de ahí más allá de la cuestión hormonal tú casi me dio todo lo que no me dio por ejemplo Rey cuestiones de edad aunque Misato me gustaba mucho pero la notaba un poco más distante la veía realmente como si fuera una madre una tía por una cuestión de edad Misato es un personaje que se aprecia de grande a mí me pasó eso sí y sobre eso también me gustaría me gustaría ver porque yo de Evangelio lo vi en diferentes etapas de mi vida y en cada una le encontré cosas completamente diferentes a cuando las vi por primera vez obviamente que a los 13 años no vas a analizar toda la cuestión psicológica después me pasó a los 15 años de que empezar a ver las cosas más de ese lado porque sí me pasaban cosas de hecho yo con mi viejo a los 15 años ya no me llevaba tan bien de hecho nos llevábamos a las piñas tuve la desgracia de agarrar a la tropada a las piñas porque bueno hay cosas que no se pueden tolerar teniendo la edad que uno tenga incluso al día de hoy hace meses que no hablo con él pero bueno más allá de eso te quiso hacerte eso ir a Leo ¿no? no 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 era un chiste no entremos no entremos de vuelta no no entremos no no está todo bien si no nos vamos a ir al tema pero bueno no pasa nada este bueno la cuestión la cuestión es que ese personaje me pareció avasallante y me llevó por delante no me di cuenta fue una tormenta pelirroja que arrasó conmigo y me llevó toda la atención tormenta no hay que pensar en los 8 9 10 11 y 12 aparte la entrada de Azúcar que es algo que no le perdono a las pelis estas nuevas la entrada con el Eva arriba del del trasatlántico ese no no es impresionante la primera vez que ves eso a la edad que sea era una locura una locura total ese ese fue el primer capítulo es que no necesito estar en toda la serie no necesito estar en toda la serie para decir acá estoy claro y eso porque es muy difícil ensaltar un personaje y que después más allá de que sea relevante la trama de que pueda tratar de alcanzar en una especie de carrera la importancia de los demás personajes porque nosotros ya vi lo manejan manejan todas las todas las primeras escenas de Azúcar son manejadas con una grandilocuencia y un arte así a nivel dirección por lo menos en el anime que son impresionantes al lado de todas las otras entradas de personajes que son mucho más normales por ejemplo cuando ella está de espaldas en el arcade que van que se acerca a la cámara y la van enfocando de atrás que se yo y es ella y se sorprenden y toda la chachara hay bocha de entradas así que no sé si le dieron a otros personajes eso es en el manga lo que vos decís es en el manga pero igual pero a lo que se refiere es como presentación y como entra y se cae a trompadas con los fungas que ponele que le sacaran 20-30 kilos en una pelea de bocheo es la pelea de bocheo más injusta del mundo y los cae a trompadas los recae a trompadas cada trompada tres y los otros tres boludos se quedan por poco o no semen en los pantalones eso me pareció muy muy gracioso pero tiene que ver todo esto con el ímpetu que lleva el personaje obviamente berriches aparte el chiste de de ella queriéndose coger a Kashi y todo el tiempo pero eso tiene una segunda lectura que la aprendí de grande que es ella tratando de ser adulta veniendo del lore que en la película le sacaron y eso me parece una lástima de a los cuatro años ver a su madre suicidada llevándose mal con su padre con su madrastra hasta cierto punto donde donde ella pretende ser adulta y hacer cosas de adulta todo el tiempo título universitario a los 14 años se sexualiza todo el tiempo odio esa palabra pero bueno está todo el tiempo tratando de seducir hombres grandes sobre todo a Kashi para decirse yo soy lo suficientemente adulta como para satisfacer a cualquiera hasta que la realidad se la lleva puesta pero me acuerdo es inútil huele a lavanda es hermoso te doy otro detalle te doy otro detalle cuando Misato no está en la casa cuando Misato no está en la casa ella se pone la ropa de Misato o sea que eso no lo había notado bueno se pone no se pone el pantalón porque si no la cadera de Misato es mucho más grande pero se pone la remera amarilla es el análisis las caderas de Misato claramente tienen 3 centímetros no pero si me acuerdo que lo usaba el perfume usa la remera amarilla de Misato le pidió varias veces el perfume cuando lo invitó a salir el amigo de la hermana de Hikari y todo ese tipo de cosas me parece muy gracioso que se fuera a la mierda en medio de la cita pero bueno obviamente todas esas pequeñas excentricidades que en un momento son pequeñas me resultaron mucho más atractivas que todo lo que hace ella arriba de leva bien o mal porque en Evangelion las peleas pasan a segundo plano son una excusa como para meter un poco de acción y llamar la atención de otro de otro público entonces trata de unir todo junto y a través de la acción que a vos te intereses por el saber de los personajes es por eso que después de ver Evangelion yo empecé a hacer manga porque dije quiero contar historias no sé si las voy a contar así de bien no sé si las voy a contar así de grandiosas pero quiero dibujar manga de hecho yo hasta ese momento nunca dibujé un Dragon Ball he dibujado algunos caballeros zodiacos sí he dibujado tortugas ninjas pero he dibujado muchos colectivos autos de fórmula 1 y edificios colectivos eso sí y lo de colectivos me dejaste hacer lo de colectivos pero bueno cada uno dibuja lo que tiene gana yo te banco si vos querés dibujar colectivero te va bien cuando se venga el manga de colectivero yo te voy a banco yo quería ser diseñador de transporte público tenía 8 o 9 años y yo decía quiero hacer esto después cuando me dijeron que tenía que tener mucha matemática dije la concha de la lora pero bueno por eso República Gada arranca con un colectivo es verdad es verdad se burlan pero Gideckiano marcó generaciones rompió todo él ya tenía todo pensó igual que Fer Vigo lo metió al colectivo en la primera viñeta o en la segunda está todo en la tercera página él ya sabía el final ya sabe el final al final es estrella trabajando la 166 moro en Palermo bueno fue ahí cuando mi mamá me vio muy interesado empecé a hacer fanart de Evangelio pero por todos lados todavía los tengo en algún lado sé que están pero están y viendo que mi mamá yo pasaba muchas horas dibujando muchas horas pintando me anotó en el taller de historieta de Ángel Mosquito y yo le dije no sé si me da como para ir que se yo que se cuento y ella me dijo anda a probar y si te gusta si no no pasa nada hacer me dice buscamos otra cosa fue un viaje de ida con Mosquito estudié cinco años y siempre a la par con tratar de evangelizar los personajes ¿por qué? porque la influencia de Saddam Mosquito me pegó tan fuerte yo ya había empezado a comprar el manga más regularmente a pesar de que bueno mi viejo me decía ¿para qué lo hacía? y yo dije pues que material de estudio mentira lo quería coleccionar porque atrás de atrás de Evangelio vino el carcaptor vino pero la verdad también eran las dos cosas no por referencia obviamente ya venía dibujando Evangelio tres años de hecho cuando el país se fue la mismísima mierda el 20 de diciembre del 2001 yo estaba haciendo un EVA 1 nosotros tuvimos más tercer impacto acá que en cualquier rebú de Evangelio cuando el país se fue a la mierda yo me estaba subiendo el EVA 01 maestro era un perón gigante violeta y ahí empezaron mis burbujas porque yo me enteré que el presidente había renunciado para navidad en una charla así tranqui yo estaba en mi burbuja evangelística en ese momento y bueno después empezó de ser por Evangelio mis evangelistas no al contrario terminé de reafirmar mi ateidad por decirlo mi ateísmo de ateidad porque soy un bruto de mierda pero encima yo fui al colegio religioso toda la vida y no me tragaba el cuento ese independientemente de que bueno haya gente religiosa acá o que yo quería ir yo quería ir a la iglesia y me dijeron que había mucha matemática entonces no fue para mí este Jesucristo es el mejor Goku de todos es un gran Goku qué te pasa está bueno qué linda frase qué linda frase la vida no podés hablar así al frente de los Takugod acá hay un solo dios y está ahí tiene lentes y no es ninguno de los otros cuatro así que ubícate por favor es el que tiene el pelo más largo en este momento encima nos pega palazos del cielo mira ah detalle estamos los dos con lentes boludo estamos un claro homenaje a la soledad de Gendo clarísimo yo los traje a propósito por eso yo me lo estoy sacando sí sí yo me lo estoy sacando directamente antes de terminar como Gendo boludo bueno qué pasa en el 2002 para termine de ver la serie en el 2002 a Reyes había ido por primera vez a Camelot lo habían traído a Melchor qué onda previamente a eso a la comiquería previamente a eso me había llamado por teléfono para preguntarle si tenían la película de Evangelio y me dijeron sí ya voy le dije guarden una a nombre de Fernando Viz porque no sabía si había alguien que me la quería choriar porque encima yo tengo dos horas y media de viaje hasta Camelot porque yo si bien vivo en Morón vivo en la parte sur de Morón donde hago dos cuadras para un lado y tengo la matanza y hago dos cuadras para el otro y tengo Merlo o sea la triple frontera con la turbiedad que eso implica la banda de Merlo en una época acá tenías un muerto por fin de semana entre tiroteo de sábado a la noche y fin de semana mal así sí sí con Evangelion fueron los que sobrevivieron el impacto del 2001 lo que pasaba era que se prendían gomas en las esquinas y la gente se apostaba con mi viejo estaba con el rifle boludo de arriba del techo con los cohetes y estaban todos haciendo guardia pronto es que después resulta que los del otro barrio pensamos que nosotros íbamos a ir para allá y nosotros pensamos que los del barrio iban a venir para acá entonces nadie se movió las casas nadie se movió las casas una época de mierda una época de mierda pero bueno el tema es Camelot Camelot fui compré la película de Evangelion y así como vine la vi cuando algo te gusta sale de mierda ahí está lo digo por no 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 todo lo contrario fue como creo que fue mi primer nerdgasmo la viste en su idioma original si obvio estaba subtitulado por Rosca Anime es que no estaba en otro idioma en esa época no no de hecho creo que si se dobló se ha hablado doblado hace poco claro porque no yo la vi en la misma versión que él y era una versión seguramente en la misma versión la verdad no me acuerdo que hablamos en el otro programa que hicimos con vos porque estoy viejo pero seguro en la misma versión que se ve no del cine pero como si estuviera un poco mejor que filmada el cine digamos se ve bien pero media lavandina yo la vi de lo que fue el DVD ah hijo de puta la viste re bien si re bien re bien no 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 la vi pero la vi este de lo que fue el DVD bien cuando empezaban los DVD en la época que empezaban a traerse acá los DVD pero bueno en VHS lo vi bien además de eso además de eso yo no tenía cable como bien había dicho entonces si se acuerda de Expo Comics y Anime que fue el reemplazo de la Fantaviren en Arequitos no existían esas cosas no llegaban no se preocupen que no se perdieron de tanto allá al campo no le llegaba no la verdad es que no era la gran cosa fui un Fantaviren y es como que bueno si Feria Comics yo compré cosas de anime boludeces viste llaberitas y esas cosas pero la Expo Comics era ya mucho más tranca que la Fantaviren si era más tranca pero la modera si no 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 porque ese día el día que podía ir resulta que Locomotion estaba pasando lo que era Evangelion Weekend ah cuando empezaron a hacer los super fin de semana me imagino tipo estos maratones de los Simpsons que se tira Telefe pero de Evangelion era la época que grababas la videograbadora le ponías la cinta estirada y le dabas bomba y grababas todo grababas todo porque era cuando menos cortes tenía los fines de semana lo mismo pasó en el club del anime cuando reventaban Detective Conan las guerreras mágicas y demás te grababas la vida ¿de cuál? bueno me entró en toda la serie me entraron dos cassettes dos cassettes de tres horas en NTS o sea de tres horas que eran nueve horas en LP en LP sí, sí así que yo feliz recontra feliz obviamente que esos cassettes los reventé ya no se escuchan todavía los tengo pero ya no se escuchan porque lo primero que muerden mueren en esos en esos en esos en esos el audio fue como que wow pero ¿qué pasa? hasta ese momento en ese momento que tuve la oportunidad de poder grabarla a la casa de un amigo con el que yo jugaba en Chacarita a llevar la videocassetera con todo lo que implicaba mover un aparato de esos en este barrio en ese momento y bueno enchufaba todo todos los días a las cinco de la tarde pasa hubo un día que fue la novia la novia estaba más caliente en el núcleo de la tierra vamos a terminar muy bien esto pero dale quiero ver a donde llegas la cancelación es completa se murió todo se murió todo todos los ruidos no que aplauden terminó el capítulo vete peliculado pero terminó el capítulo de levame así que bueno esta fue la experiencia más loca que me tocó con evangelio encima imagínate yo virgo mal este 14 15 tenía 2001 tenía 15 años eh desastre desastre así que bueno terminé el capítulo desconecté todo me fui dejé dejé dos paquetes de galletitas y me volvió a mi cara no pero después se lo volvió más el detalle me encanta y sí porque después si le da hambre pobre re considerado fer boludo boludo acá le dejo el postre chicos seguro que dieron azúcar y se re emocionaron por eso aplaudí en verdad también porque no le bajen la presión galletitas manón eran celosas eso me parece que la mierda decimos bueno así que bueno obviamente que ya cerrado mi ciclo mi ciclo de anime con Evangelion después toda mi vida se fue dedicarme a a hacer manga hasta el 2006 que se retiró Michael Schumacher de la Fórmula 1 yo además de Evangelion vivo con la Fórmula 1 en el 2007 puede haber visto Haruhi como estábamos hablando antes del programa me dieron las ganas de volver a hacer cosas del corte comedia suspendí la historieta de manga de Fórmula 1 que estaba haciendo y cebado por Haruhi empecé a hacer comedias y por accidente terminó naciendo República Gada que bueno es básicamente el epicentro de todo el universo que estoy manejando del Gadaverse con secuelas y historias paralelas y bla el tema el tema es que además de esto estamos siguiendo el manga de Evangelion que hasta el tomo 12 todo bien uno tras de otro cuando salían los tomitos de 100 páginas 3,50 3,50 costaban ¿te acordás? está impreso acá en la tapa cuando todavía imprimieron el precio en la tapa increíble el precio el precio impreso en la tapa y la vez que vinieron y la vez que vinieron 2 por 3 con 50 eso fue como eso pasó con Ranma eso pasó con Ranma que estaba había salido el tomo 4 o 5 y salió al mismo tiempo que lo reeditaron con el 1 o algo así a ver si con Ranma había sido y bueno después fue año a año esperar a que salga un tomo de Evangelion o en realidad los dos pero bueno vamos a decirle tomo no solo porque digamos que Samoto tenía esa costumbre de hacer 8 mil cosas al mismo tiempo lo cual también creo que me parezco un poco porque soy un boludo ya lo hablamos antes del programa Samoto es un boludo y bueno obviamente que ojo se puede clavar el tenedor a la hermana ojo ojalá pero que pasa el tipo director de cine animador pintor músico y así 8 mil cosas al mismo tiempo entonces un manga igual a un año a veces dos porque lo puso varias veces en pausa hubo una época que creo que estuvo 3 años para sacar un tomo y bueno obviamente que cuando terminó el manga en el tomo 14 que yo me los compré a los dos hasta el último momento las dos versiones el manga me pareció una experiencia completamente diferente tanto o más placentera incluso que la serie porque adaptaron la parte de Enos Evangelion y a diferencia del anime de las películas que tenía una hora y media para explicar todo acá las páginas no tienen límite y por lo tanto quedó muchísimo más claro el final y encima el final que les dejó fue un final feliz con un final abierto y da de volver a escribir la historia sobre todo ese encuentro entre Shinji Asuka y Kensuke porque no está Touji porque Touji murió antes del del tercer impacto del tercer impacto podría haber estado Hikari también bueno pero detalles el chiste es que básicamente les da la posibilidad a ellos de volver a encontrarse de volver a conocerse de volver a vivir un montón de cosas me sentí muy satisfecho con ese final creo que el final de la película no me resultara no me resultara bueno de hecho me pareció increíble porque nadie se espera un final como este me pareció otra de las tantas cosas diferentes que Evangelion aportó y pasaron 20 años y la gente todavía sigue hablando de ese final como si hubiera sido ayer es increíble cuántas producciones pudieron lograr algo tan increíble es decir ¿por qué a lo último ella le dice a Shinji Kimochi y Warby o qué asco ¿por qué terminaron los dos solos? ¿qué eran esas tumbas simbólicas que estaban al final? ¿por qué hay una tumba que está quebrada? ¿por qué están ellos dos solos? y hay un diálogo que creo que a la mayoría se le escapó en un momento Rey finalizando el tercer impacto cuando Shinji decide vamos a empezar de nuevo le dice aquellos que tengan la voluntad y el deseo de vivir van a poder recuperar su forma humana Shinji es el primero en salir del agua porque se dio cuenta de que quería vivir y al lado la tiene su casa qué loco para ver si estaba muerta o no si estaba inconsciente y la terminó de arcar eso fue un felicidades la terminaste de matar te aplaudo Shinji boludo después obviamente que mientras iba comprando del manga y se iba haciendo el camino hasta que termine obviamente justo antes de que salga la tercera película ver la película Renewald Rebuild Evangelion porque Renewald lo vi que es la versión que tengo digital ya me compraré los Blu-ray aunque no los pueda ver ¿hay Blu-ray? sí por supuesto ¿cómo no va a haber? tiene que haber es algo es Evangelion tiene que tener su Blu-ray yo recuerdo un Blu-ray original de la película de Stengain que me vino en un box set con un airbook ya banda de sonido y un montón de regalitos hermosos más es que es muy raro que no tenga edición en Blu-ray Evangelion yo recuerdo la película no pero hablo de la serie la serie tiene que estar en Blu-ray por eso te digo yo recuerdo haber leído gente quejándose porque la mejor versión disponible de Evangelion en el mercado eran la versión DVD que nunca tuvo un remaster ni nada ¿y ese recuerdo es de hace muchos años o es más o menos de hace unos años? no, es de Harap 3-4 años banca que bublea sí, en eso me voy a tardar un poco porque estamos en ¿estás en serio? sí, sí va a tardar un poco porque Evangelion se dice Evangelion Blu-ray MercadoLibre punto com MercadoLibre no Google alcanza mi fuente de confianza MercadoLibre y era grabado y era grabado del VHS y no está en MercadoLibre encima no, acá está acá está uh, mirá lo que sé mi papá Blue-ray box 10 Blu-rays en japonés entonces era capaz que era gente estadounidense quejándose mirá, yo acá en MercadoLibre eso pasa cuando estás pelotoneando todo el día con los karaoke y las páginas y la huevadita cantando los gritos y después Blu-ray ¿cómo no va a tener Blu-ray Evangelio? pero tiene Blu-ray ¿no tiene Blu-ray en inglés? tampoco en español ¿tiene Blu-ray en japonés? ¿por qué quiere ir en inglés? ah, o sea el Blu-ray de Evangelion no tiene subtítulos de nada por lo menos el que encontré yo acá no sé es la edición japonesa bueno, pero Otaku God ahora lo va a chequear bien él sabe googlear mejor exacto estoy seguro igual es preciosa la edición japonesa o no japonesa yo la quiero tener para la colección porque no la puedo ver bueno, sí vos porque sos muy fan pero yo no gastaría guita si no tiene unos fucking subtítulos que son básicos mil dólares no, metes las mil dólares ¿cómo? mil dólares no mil sesenta y ocho dólares ah, bueno chao que le vaya bien bueno con sesenta y ocho me gustó bueno, mete que había salido en el 2007 recién en el año pasado recién en el año pasado hay un blu-ray de la versión de España pero la versión de España tiene solamente el audio español y no tiene los subtítulos yo necesito los subtítulos igual me encanta el doblaje español me encanta español y catalán sin subtítulos no, subtítulos necesito los subtítulos la quiero ver en cujo y ver qué dicen de verdad yo tuve el placer de 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 ver la versión gallega no, yo tampoco ¿no la viste toda? ¿nunca la viste? no, no es que yo ya aparecí con la la versión latina de Locomotion vos creciste con eso claro a mí me pasó al revés yo crecí con la de Evangelion y ver en Locomotion las voces tan distintas pero muy muy distintas a las españolas me chocó muchísimo y hasta el día de hoy me parecen menos expresivas las voces latinas que las españolas y mirá que está bien yo vi demasiado anime en español de España de chico y de chico de joven digamos y como que me acostumbré había cosas muy feas pero que a nivel doblaje expresivo digamos porque no sé si era correcto o no en ese entonces a nivel traducción y eso era muy bueno y los registros de voces encajaban bastante bien con lo que eran las contexturas físicas de los personajes entonces verlo a Shinji a Azuka a Rei Misato eran todas voces muy raras para las voces que yo estaba acostumbrado de los VHS españoles un detalle en parte hace poco falleció la Seishu la doblajista de Misato ¿era grande? no murió de una enfermedad tenía 55 años repentino así fue fue de la noche a la mañana la que murió también fue la de Azuka que murió de cáncer que era una señora grande ya pero bueno tenía cáncer y no me acuerdo quién más murió era importante también creo que fue la que hizo la voz de Maya no recuerdo era muy importante entonces no lo digo pero así en el mundo así así Seishu sí pero digo el personaje que se llama Maya Maya ¿cuántos diálogos tiene? tres palabras dice sí es básicamente tres jodidos ahí eleva eleva no habla más Maya en todos los capítulos y es un rol cumple con su rol y está bien por supuesto está re bien pero digo que es re tranqui como el los personajes esos que están todos ahí tipo en el call center que están todos re bien y los re bancos y todo lo que quieren son personajes que tienen su su lugar y nada más y no se sale de ahí hay uno que que se lo ve que tiene la viola el de pelo largo por ahí que se ve la viola de costado y nada más y olvídate ya está eso me gustó mucho por ejemplo en la segunda película que te muestran el día a día ellos por lo menos que no es que te lo muestren sino que te muestran un neotoquio completamente descontracturado fuera de lo que es el estado completamente de alerta eso me parece en la la tercera la segunda la tercera ya se había ido toda la mierda estás hablando de las nuevas ¿no? eso aparece en la serie también si en el capítulo de Mataray del virus cuando no apagó la luz ah no 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 el de Mataray el este que están siendo la de rap si la de rap Mataray un burto huesito y mister bien momento ricotero resulta que sí sí incluso ahoba se lamenta de haber tenido que ir a votar no sé si recuerdan ese detalle no democrático que en realidad es un fraude que en realidad deciden las tres las tres computadoras Maggie cuál de todas las posibilidades es la mejor ah eso sí me acuerdo y ahoba mientras están en el tren dice la puta madre yo fui a votar es muy bueno y encima estamos en época de elección así que más identificados una Maggie para la Argentina por favor para él que solucione todo en dos segundos mal mal y si no funca sale alguna Eva pisa todo se va toda la mierda el concepto bueno regla el país Maggie me reencantó en su momento a mí siempre no es cierto pero a mí siempre me gustaron las computadoras terminé laburando de eso digamos y la idea de que no sea una supercomputadora sino que sean tres y que tienen que votar entre ellas para tomar decisiones me voló la cabeza de hecho hay muchos sistemas hoy en día que para lo que se llama para crash recovery digamos para reponerse de un error crítico digamos cuando vos tenés varios servidores también votan entre ellos y es re loco wow me voló la cabeza y imagínate si ese concepto hubiera nacido de ahí no ya ves es algo que venía de antes eso pero igual es como muy es novedoso para la época que salió era novedoso a nivel ficcional digamos pero era algo que venía de antes el pensamiento entre núcleos y lo que es por ahí Demo sabe más de esto yo lo estoy hablando medio en el aire pero digo lo que es que se relacionen tres núcleos pensantes por llamarlo de alguna forma que tomen decisiones entre los tres ya existía no sé si existía en el 95 la verdad no tengo ni idea pero en su momento me acuerdo que me voló la cabeza y después cuando descubrimos de que en realidad el núcleo de cada una de cada uno de los no de las Magi porque Magi es el sistema digamos sino de Melchor Gasperi Baltasar no es cierto sea tres aspectos diferentes de la madre de Ritsuko es también me encantó mujer la científica y la madre fue muy loco y es lo que le da el pie y el diálogo final el diálogo final del capítulo ese donde creo que es el 13 si es el 13 donde explica más o menos esto Ritsuko y tiene un diálogo que es fantástico que dice la faceta de Melchor se semeja mucho a mi madre a la faceta de mi madre que como mujer siempre como mujer no la soportaba como madre no la puedo entender porque no voy a ser madre sin embargo como científica la respeto mucho ese ese diálogo este mientras bajaba la computadora se iba cerrando me pareció revelado tenía 13 años insisto pero me pareció tan poético todo eso que ahí me empecé a tomar un poco de aprecio a un personaje que está muy subestimado en la faceta que es Ritsuko porque vos fíjate siempre se habla de Misato o las dos pilotos pero nunca se habla de Ritsuko Ritsuko nunca entra en una discusión nunca entra en un debate nunca entra dentro de preferencia dentro del fandom apenas tiene figuras de hecho ni siquiera tiene figuras tiene que allá pone es que tampoco tampoco la desarrollan a propósito porque obviamente así como Gendo tiene pensado todo y todo era el plan de Gendo siempre y todo salió como si le cantó el culo a Gendo que en realidad era según las pelis nuevas lo de lo del señor Kanoso ¿cómo se llamaba? Fuyutsuki bueno en realidad estaba todo planeado por Fuyutsuki pero bueno al margen de eso digo así como todo era de Gendo todo esto era de Hideki Hideki quiso que se viera poco a Riksuko él eligió que sea así y que por eso sea tan reveladora tan reveladora las pocas cosas que vemos más al final que tiene que ver con la madre que tiene que ver con cierta pistola el tiro el suicidio toda la relación con Gendo todas esas cosas por ahí es como que se siente el gran plan de Hideki siempre todo el tiempo desde antes de ver las pelis incluso de antes de ver End de End of Evangelion antes de ver cómo iba a terminar el manga es un tipo asquerosamente craneal y es algo que hace muy rica toda la serie porque incluso es de donde mamó mucho terminó mamando mucho Lost en ese sentido y un montón de series que vinieron después de ponerle tanta reminiscencia a las cosas y que bueno en Evangelion sí tiene sentido pero en el resto de las series no pero digamos que llamar tanto la atención con tantos simbolismos cosas que tienen sentido cosas que te pueden dejar debatiendo con cualquiera incluso con gente que no quiere ver anime o no le interesa pero viene a ver Evangelion ¿por qué? porque le llamó la atención un montón de cosas que leyó leyó por ahí o escuchó debatir a otras personas es como que hizo muy rico el producto ¿cómo? ¿correcto? Karin había hecho una nota muy concienzuda Evangelion cuando salió no sé porque no me acuerdo de los diarios de qué época cuando salió en Locomotion decís o cuando salió Evangelion cuando salió Evangelion le pusieron en entretenimiento toda una nota muy concienzuda se basaron mucho en el pero cuando salió cuando salió Evangelion en Locomotion o cuando salió Evangelion a posteriori o sea el año 2002 2003 que de hecho yo tenía el recorte ese de diario no sé dónde está pero sí impactaba a ese nivel y hablar de anime en Argentina era o Dragon Ball o Dragon Ball porque ni siquiera ya estaba en el radar de Isai Lormund y los Caballeros de Soviejo no sé ni siquiera díganle como quieran ese nivel de importancia llegó Evangelion porque pasó a ser de algo de nicho a ser incluso algo de cultura popular conozco mucha gente que no ve no ve anime que no tolera el anime pero sabe de Evangelion sabe de la existencia de Evangelion quiero decir algo con respecto a Rizuko que realmente estoy de acuerdo con las cosas que ustedes dicen o sea de que fue hecho adrede la poca participación la poca profundidad del personaje pero también es un personaje que está como segundo plano pasan cosas porque hablan de su estudio en la universidad una historia detrás con Kashi la relación con Misato y ella tiene una relación puente con con Fujisuki con Gendo y todo lo que había pasado detrás con la madre de Shinji pero vos nunca nunca la notás hasta sus últimas apariciones que es en la película de End que se pone demasiado intenso pero con una intensidad una impetud del personaje así como no es queriendo tener presencia para nada sino como que es un personaje que notás que es fuerte que tiene peso porque te empezás a dar cuenta de todo lo que había detrás todas las cosas que hizo toda su participación todo lo que le contó a Misato y a Shinji en ese momento cuando tenían que querían que onda con las reyes con toda la onda y yo digo fue fantástico como un personaje totalmente oculta que también puede ser un personaje que esté manejando las cosas dentro de las sombras tenga tanta importancia entiendo muy bien las cosas que dicen es una lástima que es un personaje totalmente desmerecido porque tal como dice Bis no tiene tanto no yo quiero sacar eso porque el fandom me chupa un huevo ¿estamos? o sea no me interesa el fandom acá quiero hablar del producto en sí y es un personaje que realmente me genera tanto aprecio porque logra todo logra todas las cosas pasa por los planes de Gendo pasa por las situaciones sentimentales de Misato pasa por todos lados tiene un peso increíble pero me da lástima que no le tengan tanto en cuenta dentro de los fanart dentro de las historias que no le den en el manga tranquilamente podés hacer un spin-off no necesariamente tienes que hacer viñetas lo podés escribir dos o tres páginas profundizando un poco más del personaje un poco más de su de su infancia un poco es más se muestra pero me gustaría que tenga un poquito más agregame como tuvimos con Kashi lo mejor que tiene el manga de Evangelion que es su pasado que realmente me pareció creo que merece un OVA o una película no me interesa pero realmente se lo merece tiene una historia increíble también profundizame un poco Rizuko porque es una persona que tiene mucho para hablar y aportar a este mundo entonces en términos de producto el hecho de que aparezca poco acordate lo que decía de Haruki en un momento fuera de él claro es un buen ejemplo el protagonista ausente ella básicamente es parte del lore como lo es Yuikari Yuikari aparece en un capítulo de 5 minutos pero sin Yuikari no hubiera habido historia acá en el presente en el presente la importancia de Rizuko no pasa solamente por ser la directora de los EVAs sino que es la que guarda los secretos con Gendo es la que entiende absolutamente todo es la que le oculta toda la verdad de Rizuko si no fuera por Kashi Misato todavía estaría en Bombacha no tendría absolutamente nada enterado de todo lo que estaba pasando en sus espaldas y fue ahí que Misato empezó a cambiarse de bando no llegó a ser Weile como en las películas pero ya no confiaba en nadie eso fue lo que terminó desarrollando que Kashi le pasara todos los datos y que después en The Nof Evangelion ella entendiera toda la verdad atrás del segundo impacto y toda la teoría del padre y todo lo que buscaba el tipo que en realidad esto no sé si se había explicado pero básicamente lo que habían encontrado en el segundo impacto fue un Eva que quisieron meter a Misato ahí adentro la perra me pide salir de un segundo sí porque está la cápsula por eso a mí me lo decís pero daban daba a entender de que la habían la habían metido en el entreplug para salvarla el tema es que cuando le sacaron viste que cuando le retiran la lanza a Lilith de cierta sí comenzó el podcast en Death and Redbird la primera escena de la cámara de seguridad cuando se bastó de la mierda decía póngale la lanza de nuevo porque está se activó quebraba vola toda la mierda y encima en el mismo momento se desmierdan las alas si se faltaron atención a The No Fue Evangelion todas las almas están representadas con brillitos rojos vuelve a pasar lo mismo en la Antártida en el segundo impacto o sea todo lo que estaban ahí que no se pudieron salvar salvó Misato volaron a la a la mismísima mierda de hecho la cicatriz que tiene Misato es el lugar donde van las lanzas por eso yo tengo la teoría de que ella efectivamente estuvo adentro y si no para 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 porque estoy tratando de recordar me parece que Lilith en Reveal perdón en sí en Reveal tiene las mismas cicatrices me parece perdón para para primero ojo viste las cuatro pelis o te estamos reventando todo no no yo las vi pero con mi memoria es como no verlas no 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 era porque estábamos spoileando de una manera violentísima no importa me voy a olvidar del spoiler en 15 minutos las cicatrices de las que están hablando que vos decís que Lilith también las tiene en el pecho abajo a la altura del estómago o sea donde tenía clavada la lanza en la serie sí en la en la película que es la segunda no me acuerdo si es la primera o la segunda creo que es la segunda que está con la máscara nueva Lilith con rasgo de la lanza tiene la cicatriz también hay cosas que están tan bien en las pelis nuevas pero tan tan bien tan que te cierran un montón de otras cosas y te resignifican un montón de cosas y al mismo tiempo tiene unos cambios que en general me gustaron mucho pero hay muchos pequeñitos como la máscara de Lilith que después decís qué mal que está eso y después ves de nuevo y decís pero pará eso te ha hecho propósito porque en un momento te muestran al Lilith con la el Lilith que vimos siempre con otra máscara pero en otro momento está el otro Lilith que vimos siempre con la misma máscara de siempre tirado y que está en la luna claro ese es Adán ese es Adán y bueno entonces cuál es el significado del cambio de máscara para diferenciarlos sí a ver por lo que llegué a entender esto es una especie de juego de seres ancestrales acá esto lo explican en la tercera película pero no lo tengo tan fresco básicamente tanto Adán como Lilith son portadores de vida son seres portadores de vida y uno está dentro de una luna negra y el otro está en la en la luna blanca en la luna blanca no pueden coincidir los dos pero en la tierra coincidieron es un tema de los nocheros Lilith es la que le da es la que crea la humanidad y Adán es el que crea a los ángeles sí por eso nosotros somos los hijos de Lilith el último ángel y Adán le da vida a los ángeles bien entonces ¿qué hacen? se matan por ocupar el lugar solamente es eso esa es la explicación muchos años después de por qué esta guerra loca es una guerra de supervivencia sí pero además bueno está el tema de la instrumentalización humana que son caprichos de Sil llevados a cabo por Guendo que a mí me hizo parar de pie y aplaudir con las bolas cuando dijo como representante de la humanidad les doy las gracias y es como que iba desenchofando uno por uno a los de Sil fue un hijo de puta un hijo de puta me encanta me encanta pero lo más es un nivel de culiadez imperial inmanejable Guendo es como que yo cuando era chico decía que forro este hijo de puta y de grande a medida que la seguía viendo la serie ahora que vi todas las pelis me las reventé el fin de semana tenés la cabeza explotadísima es como que bien culiado que bien hiciste lo que se te cantó el orto todo el tiempo todo el egoísmo elevado desde el 95 potencia pero si no pero acá era acá te lo dejas claro no no acá te vas fuera para vos prenderlo y estás viendo hago lo que quiero papá me chupo huevo todo encima el porte el porte que tiene el personaje más allá de las primeras adaptaciones y las películas más que nada en estas películas se vio como hago lo que quiero está dentro de mis planes toda la bola y dice pero vos detenete controlate controlate haz lo que quieras papu yo estoy en mi viaje vos haz lo que quieras querés interrumpirme te voy a pasar encima es así me encanta que sea así es que siempre estaba un paso y también dos adelante de de todo el mundo el tipo entendía todo todo está bien digamos que algunos lo consideran como una especie de agujero de guión porque es un personaje que tiene acceso a guión pero bueno dentro del lore a favor de él tiene los manuscritos del mar muerto tiene todo tiene todo es como pelear contra la nada porque es al mismo tiempo todo no sé si me explico porque es muy bizarro pero es como pelear contra algo que no podés pelear y al pedo vas a pelear era como cuando jugabas al Marvel vs. Capcom y salía Apocalipsis así que era toda la pantalla ¿para qué vas a pelear maestro? ¿para qué puse la ficha en el arcade? es al pedo no tiene sentido y encima te agita y te dice subite al iba pendejo vení hacerme cagar no se puede maestro no no hay chance ya está y acá las películas nuevas te dejan claro que era todo un plan de él y al mismo tiempo algo que me puse a volver a ver porque quería refrescar porque me quedé pensando muchísimo después de ver la última Fujitsuki está en un momento parado en la nada misma y viene Mari ¿se llamaba? Sí viene Mari y le dice ah pero al final estás haciendo lo que vos querés y le dice como algo así sí bueno pero en realidad no pero siempre está con la foto de Jui y al final es como que lo terminó manipulando Fujitsuki a Gendo para que Gendo se salga con la suya o él crea que se está saliendo con la suya pero en realidad lo que quería Fujitsuki era que se reencontraran ellos dos era hacer llevar a cabo el deseo de Jui y lo terminó consiguiendo lo que le dijo exactamente Mari le dijo estás superponiendo tus deseos a los de Gendo y él le dijo sí pero no tengo ningún problema si ellos son felices o algo así claro entonces digamos que a ver en términos de chistes Evangelion es no puedo soportar la muerte de mi esposa así que voy a reestruir a toda la humanidad para volver a ver la película porque el psicólogo está caro no pero es exacto exactamente ese fue ah no esa es la versión nueva bueno la versión vieja de esa fue el último manga que compré de Ibrea es hermosa hermosa el nivel de las películas nuevas es una locura impensada nunca pensé que iba a ser como fue yo las vi ahora porque no había visto las anteriores porque quería verla cuando terminara de salir todo y verlas todas juntas el fin de semana fue como algo que no sé si voy a volver a hacer porque me queda la cabeza detonadísima no solo por todo lo que significa Evangelion como producto sino por todas las cosas que me hicieron acordar a medida que iba viendo las cuatro películas me vinieron recuerdos de cosas que no pensaba hace mucho tiempo me vinieron sensaciones me vinieron sentimientos me costó un huevo dormirme esa noche fue una bola de cosas tan pero tan fuertes por eso cuando terminé el capítulo me fui a escucharlos a ustedes directamente pues sabía que alguno de los dos se iba a poner así me sorprendió mucho KM que dijo demasiadas cosas sensatas que no me las esperaba ni en pedo porque yo pensaba que Evangelion era una forma pero fue como wow boludo los aplaudió los dos los re aplaudió los dos porque yo ya estaba re emocionado y escucharlos emocionó ustedes fue como wow si así están estos dos que son más pibes dentro de todo me imagino la cantidad de gente que debe estar hecha mierda cuando terminó de ver la serie y todavía no me he puesto a leer y a buscar cosas que seguramente cuando lo haga va a ser un desconche de cosas aparte va a dar para hablar de acá mucho tiempo de hecho ya los debates están abiertos yo no los pude escuchar ellos todavía porque sacaron el programa antes de que yo vea la película entonces no me quería contaminar no más vale si es un festeo spoiler no 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 obviamente que sí me spoileé algunas cosas porque internet fanarts la burbuja que me encierra a mí las cosas de Evangelion están dentro de hecho tengo una pestaña que actualizo todos los días que suben fanart de Evangelion en Kelború y en Danború entonces voy descargando de ahí en la misma carpeta que tengo hace 12 años así que te imaginarás cuántas gigas de imágenes hay las nuevas películas de Evangelion para mí representaron el Evangelion que hubiera querido ver en aquel entonces pero bueno diferentes tipos de producción diferentes tipos de presupuestos ya no es Gainax es cara cual a mí eso me sorprendió un montón que de hecho hoy por hoy Gainax ya no tiene ningún derecho sobre Evangelion y hubo cambios muy interesantes sobre el tratamiento de los personajes digamos que son los mismos personajes pero son diferentes son más humanos se muestran más humanos hay cambios radicales en ellos sobre todo en la segunda película donde a pesar de el miedo y la fragilidad de esto del famoso dilema del erizo que corre a lo largo de toda la historia no solamente de la serie sino de las películas este de acercarse pero ser lastimado por el otro y Rey tratando de querer juntar a Gendo con Shinji que sí que no que no que sí y que después bueno viene Azuka y está a pesar de que sigue con su con su carácter especial su carácter de Sundere está muy muy ablandada muy ablandada mucho más fácil de tratar y que ella también quería estar en esa escena pero al final prefirió el Eva y tuvo una charla hermosa comenzando por teléfono donde deja su postura de lo único que le importa es pilotear el Eva y si eso la puede hacer feliz que así sea después obviamente se va toda la mierda y la segunda película tiene muchísima carga emocional esa película vibra por dentro en el momento en que Eva 1 se activa a partir del Domiplug que encima no lo deja ver a Shinji que es lo que está pasando eso es un desastre eso es un desastre y eso de estar matando a mi amiga o a la chica que me gusta porque después bueno obviamente se declararon pero en ese momento estaban cercanos ellos había una relación mucho más estrella que una amistad están matando a la chica que me gusta ese cambio todavía no lo entendí y ese es uno de los que más me molesta que no puede haber porque era re impactante en el anime está bien no era azúcar era Touji era otra cosa la escena pero igual era re impactante que pudiera ver que no pudiera manejar y estuviera sacudiendo claro aparte con la forma que lo habíamos hablado con Demo eso justamente lo habíamos hablado con Demo y pero creo que también es un poco más impactante el no ver el estar ahí en ser yo entiendo vos lo que decís porque realmente viniendo con lo de antes que estar viendo o sea sos protagonista de la masacre de una persona que tenés un apego ¿no? pero el no ver y saber que está el otro lado y que hay quilombo y hay un desastre eso es para mí punto de vista es más traumático es más fuerte el no ver porque el ver te provoca el shock te provoca y la desesperanza de poder mover pero uno como ya lo está viendo llega un punto como que tarde o temprano voy a poder manejarlo acá no acá estás ciego estás inmóvil estás sentado vegetal y estás lo único que lo único sentido que tenés es el oído yo pensé eso por eso justamente yo pensé eso yo pensé eso como pensabas vos KM pero es como que no lo comunicaron como lo estás contando vos así de un modo que realmente sea peor yo lo veía Shinji y por lo menos toda la primera parte es como que no sabe qué está pasando y recién el último que es como que le están haciendo mal a ella en cambio en la otra versión es un nivel de impotencia de estoy viendo no puedo y no para en ningún momento y no para y llora y grita y la cámara se va acercando y se le salen las cejas se le disfigura todo y queda traumatizado a nivel galaxias es que en la serie en la serie ¿cómo? acá en las películas no es para menos porque encima más allá del que lo explicó KMKZ creo que la mayoría o todos bueno, la mayoría lo sentimos de la misma manera porque en ese momento empatizás con Shinji yo me mordía los labios te juro me mordía los labios me daba mucha, mucha bronca mucha impotencia pero encima el golpe bajo ¿sabes dónde vino? con la canción que pusieron sí eso te a mí me terminó de me moronar y yo me partí me puse a llorar como un chico me puse a llorar como un chico y me mordía los labios me mordía los dedos o sea ya está encima lo peor de todo es que acá cambiaron apretar el el plug por morderlo lo cual no es lo mismo la eso eso es otra cosa eso la 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 pudo haber destruido la pudo haber conquistado zafó porque milagro porque milagro nos merecemos bellos milagros y ocurrirán pero aparte bien aguantame eso quería decir antes era necesario que lo mordiera en vez de apretarlo porque Shin Shin necesitaba escuchar el sonido del Dummy Plug partiéndose ¿por qué? porque es todo el plan de Gendo boludo todo el tiempo es el plan de Gendo parece re exagerado lo que estoy diciendo pero después si vuelven a ver las cosas se van a dar cuenta que está todo todo milimétricamente pensado todo todo tiene sentido hasta las cosas más ridículas los cambios más estúpidos la música que suena cuando cuando Mari está cantando o pelotudeando que es música vieja de la época de Jui hay cosas así que decir Juliado no pueden ser tan hijos de puta está tan viejo de hecho son canciones de jardín de infantes eso iba a decir la música de esa escena de la pelea contra Bardiel en la segunda película es una canción infantil es una canción que cantan los nenes no sé de jardín de infantes de primaria pero te genera esa disonancia de estar viendo una escena ultra violenta super heavy porque es como estar asesinando y comiéndote a alguien que vos querés bien sin poder hacer nada ¿me entendés? y de fondo suena una canción infantil esa disonancia a mí me vuelve loco me encanta es increíble hay cosas de esas que me gustaron mucho pero hay cambios musicales que si bien entiendo por qué los hicieron me duele en el alma que no estén temas de batalla de los ebas que empiezan a ponerlos y después los reemplazan con música existente de banda sonora que está bien tiene connotación de notación un montón de cuestiones pero no tiene el peso emocional o al menos no me lo da a mí de cierta forma hay temas de combate que son te digo la verdad a mí la banda de sonido de Shiro Sagisu Shiro Sagisu o algo así me pareció una obra magistral sobre todo temas como Betrayal la decisión que debemos tomar que esa reemplazó a los famosos tambores nos preparamos para la batalla con un coro this is the final no perdón in the end the final decision we must take let's break hermoso eso fue como que yo lo escucho eso y me eriza la piel y la puedo te las puedo mostrar ahora tengo la piel erizadísima claro claro pero hay temas que sí y hay temas que no para mí no podés competir con pam 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 y todo un quilombo y todo explota y todo es muerte destrucción sangre triparas te están matando a tu amiga ahí la estás matando vos pero no no podés manejar no y te ponen otro tema sí pongamos unos pendejos que canten no pero acá quiero hacer acá creo que voy a voy a pecar un poco ¿no? porque si es algo que nunca nunca le festejé a Jiru Saizu es más que nada por cómo nos llegó la serie yo no no le sentí tanto aprecio la música sí que es icónica realmente es una de las mejores interpretaciones y composiciones que ha hecho pero no la sentí tan fuerte por eso después cuando hizo la composición en Bleach me pareció que dio un pie más grande tuvo una superproducción a diferencia con lo que tuvo con Evangelion a diferencia de Evangelion es para que cierro la idea para que cierro la idea por eso con Evangelion son icónicas los temas pero no me volaron tanto la cabeza en el mismo momento que estaba esto estaba Escaflón que su música era impresionante en comparación del otro y con las películas nuevas me encantó la vuelta de tuerca que le agarró Shiro Seizu no solamente vuelve a reinterpretar las obras sino que le da otras vueltas que yo digo acá está haciendo lo que tanto como la película en sí como todo el estudio cara como Sadamoto como Hideki que hacen lo que quieren acá también Shiro hace lo que quiere y me encantó todas las vueltas es más la música la música toma más protagonismo que la serie de anterior porque busca diferentes tempos con el mismo tema busca diferentes tempos para ambientar la situación en las otras películas más que nada la tercera es fantástica la música pero en la cuarta realmente puso lo que había que poner justo en el momento ciertas escenas donde vos decís bueno acá va a explotar todo y te pone un tema súper random de la nada y vos decís esto es re raro re falopo es la disonancia pero pero tiene sentido porque es un lindo homenaje a Space Opera como nosotros habíamos hablado de Space Yamato que era algo como fuá boludo esta música que está sonando hay dos aviones que se están recagando a palo que se están tirando con de todo y suena un tema con un sonido recontra viejo y vos decís claro esa era la idea y después cuando termina esa escena te pone la escena donde están los dos los Eva de Mari y Asuka bajando donde está ese ese cofre de milenio a los yugui-o que está ahí abajo y que salen todos los mil de Evas en serie y encima cuando arranca esa escena se escuchan dos violas que son que dicen acá se va a podrir muchachos acá se jode y vos ves todo lo que sigue y después claro con razón me encantan más personalmente acá hablando porque estamos hablando de gusto en cuestiones de música y no tanto la técnica siento mucho más libertad creativa en las películas hablando solamente en la música que en las que en las anteriores que solamente se ataba acorde a la escena acá no acá se cantó la chota hizo hizo un son impresionante para mí es que acá libertad creativa le sobra a todos y cuando sobra presupuesto pero al margen de eso no pero no necesariamente eso no necesariamente hicieron lo que quisieron todos todos y se nota si hablamos de libertad creativa y presupuesto entonces no hubiese sentido a Isoken que es libertad creativa mano a poder o la película de o la película que habíamos reseñado el que uno estaba de Shinji Aichi a Monogatari no hubiese sentido eso y anda a saber qué presupuesto hubiese manejado un presupuesto totalmente ridículo pobre con lo que dio no fue presupuesto la palabra que quise decir a lo que voy es que tenían la suficiente mochila herramientas sabían que iba a vender entonces para mí estaban libres claro lo que quiero decir es no tuvieron que preocuparse por hacer algo que venda y que guste hicieron lo que quisieron no ya está es que llegaron a un punto solo llegaron a un punto que se podían tomar el tiempo que quisieran para sacar la cuarta película a ese punto llegaron cuánto tardó en salir la última película lo que está buscando Demo es que tuvieron libertad creativa entre una palabra sí sí puede sí el tema el manejo de los tiempos de cómo cuentan la historia de nuevo te denota automáticamente que hicieron lo que quisieron porque en la primera película resumen sacando mil cosas mil cosas que pueden parecerle importante o no a cada uno eso también es súper personal pero sacan mil cosas resumen todas las chapas cambian un montón de detallitos dicen los ángeles se van a ver más chetos así yo quiero que haya CGI por ahí arreglame tal cosa por allá que esto se vea copado esto no tanto hacerme más estilizados los diseños bla 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 cambia metal música todo así nomás la uno la primera película y dije ah no esto va a ser todo así o sea me voy a ver cuatro películas y me va a ver va a haber ligeros cambios y nada más me voy a cagar de odio porque me iba a doler en el alma ver de nuevo lo que ya vi con cambios de mierda que no me resignifican un choto y nada que ver porque después en la segunda empieza claro recién ahora te das cuenta que como dice Demos que la primera película es una trampa es una trampa claro es más me acuerdo hace tiempo cuando vos me estabas transmitiendo las dos primeras que yo cuando cuando las vimos yo te dije esto me está pareciendo un embole porque es lo mismo que antes es algo que yo ya vi más de diez veces obviamente veía veía los cambios pero era para mí era en mi cabeza era ver lo mismo con ligeros cambios hay pequeñas pistas pequeñas pistas en la primera peli que te dan el pie para si sos muy flashero pensar que va a haber cambios re jodidos en las que vienen como por decirte en el encuentro de Shinji cuando tiene que ir a pilotar el Eva y dice no no quiero pilotar el Eva y ve que Rey se cae de la camilla cuando él se acerca que empieza a temblar todo porque llega el ángel y están por caer las luces esas que hay en la serie el Eva pone la mano sola o sea Joey pone la mano y los protege eso no pasa acá y es un detalle que se le debe haber pasado a un montón de gente porque hace mil años que no ve la serie y está perfecto pero ese detalle que hayan sacado de eso te das cuenta de que van a cambiar un montón de cosas más adelante y así con ese detalle hay un montón de boludez esas cosas las noté yo pero a mí en mi cabeza era como esto está yendo por lo mismo de antes pero con muy ligeros cambios pero simplificado esos cambios a futuro pueden significar un cambio mayor pero en ese momento cuando estaba viendo la primera película fue como no tengo ganas de ver de vuelta esto por onceava B claro después claro vi la segunda película y fue como vamos aguante el cambio gracias por darme algo diferente igual extrañé extrañé algunas formas de ángeles y boludeces viejas porque soy un cabeza de tacho y hay boludeces que son extrañables no estaba el ataque sincronizado el ataque sincronizado eso es un clásico que hayan sacado eso y todo cómo se daba la relación entre ellos dos que tenían que el tira y afloje y era algo lindo era muy gracioso pero bueno lo cambiaron más por una cuestión mucho más amena pero que incluso los acercó mucho más a los personajes realmente eso por otro lado yo lo aplaudo un montón a mí la primera película con esos pequeños ligeros cambios me resultó en algo muchísimo más impactante sobre todo por Ramiel que encima le mostraba inteligencia se movía cambiaba de forma dependiendo de la situación le decía ah me atacás de acá bueno te pongo un escudo y encima me convierto en un cañón y voy girando y cargo el tiro el arrechitero era el chiterismo cósmico derritió una montaña hermano ¿entiendes eso? a mí me dio miedo me dio miedo me pegaban acá que pongan las armas arriba, arriba, abajo bueno y eso cuando le pegan se abría todo y chillaba chillaba o sea este ángel estaba mucho más vivo que en la serie realmente y que encima esta vez era un celuloide una cosa más mecánica porque el taladro que tenía es como que se abrió una portita y bajaba un taladro sino que eso era se deformaba el ángel y cuando le tocó morir explotó de sangre explotó de sangre los baños de sangre es bienvenido esa cristalización hermosa antes de explotar preciosa que hacía todo así esa esa forma así no, no, fantástico hay un wallpaper precioso de estos tipos minimalistas donde está Ramiel tipo así con el taladro y un texto que dice screams geometrically grita geométricamente fantástico lo vi muy lindo y bueno perdón perdón ¿yo hablaste de Saki sobre cómo lo conociste? no Fer no me dejó bueno quiero terminar mi viaje si me lo permiten me gustaría terminar mi viaje si, si me dejé de hablar un rato si, necesito decir de hecho fui a mear boludo no daba más me estaba remiando y estaba temblando ya del dolor bueno por eso siempre tengo un termo acá bien obviamente la segunda película terminó con un clímax increíble increíble con ese Shinji poniendo todo para ir a buscar una rey obsesionado con esa rey si me permitís sí Ayana Mio a ese es la frase que más tengo marcada de toda la saga de Reveal y el tema que sale después que es Sin From Genesis no hay forma de que no me emocione esa escena increíble está hecha bien para eso y si lo quisieron hacer lo hicieron de una manera con perfecta es perfecta no hay otra palabra es que pusieron todo lo que poco que podía y le pasa con la paja se muere sí a ver obviamente que encima Misato alentándola dale para adelante dale para adelante y todavía no hablamos de Mari me gustaría hacer un apartado de Mari me gustaría debatirlo con todos si se puede porque no hablamos de ella hablamos de las películas y en ningún momento la tocamos y eso es muy importante bueno pero dale cerró la idea porque es menor la tercera película la tercera película lamentablemente lamentablemente es una película que está un poquito más abajo en términos de no te digo de argumentos pero es muy difícil de entenderla es demasiado críptica y a mí me cambió el significado de entender que es una alegoría a El Eterno Retorno de Nietzsche yo no leí El Eterno Retorno sino que leí un resumen ¿y para qué lo nombra? ¿eh? a ver ¿para qué lo nombra? vos pensás que Shinji está todo el tiempo buscando a la misma gente la que él vivió hasta cierto punto sin saber que había pasado un determinado tiempo toda esta falta de información que tiene Shinji es porque nadie le explica una mierda lo hacen sentir a vos y Shinji está perdido y vos estás perdido con Shinji entonces es como que empatizás con el personaje pero las personas que él conoció la Azuka la Misato la Ritsuko gente nueva que de dónde de dónde salieron estos que lo miran mal los lugares que él en los que estuvo que conoció que ya son completamente diferentes no tienen absolutamente nada que ver con lo que él había vivido hasta ese momento incluso hasta el padre y tuvo una hermosa charla con Fujitsuki que Fujitsuki está hecho mierda ya ¿por qué? porque el tiempo pasa entonces ahí le pude dar un poquitito más de de aprecio obviamente que hay un montón de cosas que no se terminan de entender por lo menos para mí que debería tener otra remirada la vi solamente tres veces a la película la última la aprecio un montón realmente fue el producido a nivel de batalla y todo eso es increíble pero solamente la vi 19 veces a mí me resultó como una especie de paso porque me abrió un montón de preguntas que yo exigía que fueran respondidas en la próxima película porque no podía ser que haya tanta falta de información no digo que eso sea malo pero por ejemplo aparecen unos seres que se llaman némesis ¿qué pasa con los némesis? no volvieron a aparecer en ningún momento nunca me lo explicaron después la cuestión de las lanzas ¿por qué dos lanzas? ¿por qué tres lanzas? ¿por qué cuatro lanzas? ¿qué pasó con esa rey? o sea hubo una batalla ahí grandiosa en el cual Azuka y Mari frenaron a Lilith en otro intento de otro impacto que al mismo tiempo Gigi casi causa otro más dale con este impacto Gigi la interacción entre Kaoru y Gigi me pareció hermosa hermosa sobre todo esa escena donde tocan el piano que es una clara representación a lo que fue el ataque sincronizado de Azuka y Gigi en aquel momento escena escena muy barbeada al pedo hay algo que se llama elipsis a ver ¿cuánto tiempo pasó? ¿podría haber pasado semanas, días etcétera? pero no importa los dos están ahí en comunión y uno va aprendiendo del otro y se van complementando complementando y a mí me pareció una cuestión poética muy muy hermosa o sea yo con el tema de la poema de los poemas no coincido porque yo de poesía no soy una mierda de poesía no soy una mierda pero hablando metafóricamente recibió una delicadeza de parte de dirección de cómo los dos aprendían a llevarse bien aprendían a complementarse que eso llevó a que después los dos puedan manejar un edad que tiene que estar rectado la mente el uno con el otro porque son dos planes decime si no es perfecto entonces yo esa escena la recontra disfruté perfecto lamenté mucho la muerte de Kaoru pero era una muerte evidentemente más que necesaria ¿no? hasta cierto punto tengo mis reservas es necesaria pero no la manera tiene que impactarle a Shinji todo lo que pasa lo tiene que impactar a Shinji para romperlo le pasó con Azul yo lo entiendo le pasó con Kaoru claro yo lo que digo que no es la manera no lo estoy diciendo como restarle puntos para nada pero me pareció re fuerte la escena innecesaria pero entiendo que la idea siempre es hacerlo mierda Shinji la idea es destrozarlo por eso me pareció bastante innecesaria incluso fíjate que las dos personas más cercanas a Shinji si se quiere que son Azuka y Rei en la tercera película son prácticamente iguales en aspecto físico pero son otras personas y ahí tenés otra vez el tema de la disonancia mostrándote que están casi iguales pero en realidad son otras personas completamente diferentes pasaron 14 años por eso por eso porque la Rei que está ahí no es Rey no es Rey no, ya sé no, ya lo sabemos pero por eso te digo físicamente son iguales no es lo mismo pero son otras personas y hay otro temita ahí hay otro temita que no voy a discutir hoy porque es larguísimo pero es Azuka no es Azuka en todos los sentidos eh la Azuka de la última peli es el decorante no, no, no no voy a entrar ahí pero no es la en parte es porque no es Azuka son 14 años en realidad no sí, es el mismo personaje de aquel entonces solamente que explicaron que esta vez le cambiaron el lore y resulta que es una la Shikinami son una serie de clones esa me rompió un montón las pelotas y esa Azuka que tenemos ahí es la que quedó porque todas las demás fallaron en el intento de pilotear el Eva claro, no sí pero otro nivel más o sea la que vimos en la cuarta peli ya no era la de la primera peli a eso voy igual no no quería entrar ahí lo quería marcar porque estoy viendo que están haciendo mucho énfasis en que son distintas son distintas y justo dijo que Rey no era obviamente que Rey no era porque lo explican bastante bien pero no dicen lo de Azuka y para mí queda medio sobreentendido que Azuka no es Azuka es que a partir de la tercera película ningún personaje es igual al anterior pero pará entiendo lo que vos decís aquí nosotros entremos aguantá entiendo lo que vos decís aquí entiendo lo de la serie de clones la serie Shikinami lo que no entendí de la serie Shikinami es cuándo o sea está bien Azuka es la que quedó de una serie de clones cuando desde o sea cuando apareció en la primera película en la primera o en la segunda no me acuerdo cuando apareció por primera vez segunda o sea ¿era un clon? o el clon se hizo en esa elipsis entre la segunda y la tercera eso no me quedó claro no porque esa la Azuka esa es la misma durante toda la serie el tema es que no la dejaron morir porque el ángel la infectó y además Ritsuko dice un detalle muy importante no se van a deshacer de ella porque es un especimen muy importante si hubiera sido otra Azuka no hubiera estado dentro de ella y no hubiera desechado esa escena tan tanto miedo cuando ella se volvió a transformar en un ángel o no tendría sentido para mí para mí tiene sentido no estoy capacitado como para citar todas las cosas que flashe cuando saqué la conclusión de que no es la misma Azuka la de la última peli por eso digo no lo quiero tocar ahora porque primero es para re largo y segundo que no tengo los fundamentos completos tengo que verla de nuevo pero estoy re convencido de que la última Azuka que vimos es un cloncito ¿sabes por qué te digo también esto? ya hablando de la cuarta película la espera se hizo eterna pero yo la entendí y yo me decía pese a que todos reputeaban a Ano no, que es un hijo de puta que no la tiene hecha que echa mucho que esto que el otro vos tenés que dejar de leer esa gente lo que decía es que salga cuando tenga que salir que sea lo mejor posible superen por mucho a la tercera película y carajo que lo hicieron esa primera media hora donde Shinji no habla se hacen más pajas de las palabras que sueltan de su boca me resultó no te digo impactante porque ya estoy viejo pero lo pude entender lo pude entender y es pobrecito todo lo que pasó ¿cómo no? va a estar traumatizado pobre criatura y a pesar de esto vos ves que el mundo siguió adelante como pudieron no se rindieron están en un estado de supervivencia y están viviendo todos los días como si fuera el último y no ven a Shinji ahí chiquito y vos los ves a los otros personajes grandes y es como que vamos a cuidarlo este es nuestro amigo hizo lo que hizo pero no lo hizo porque quiso está una parte de que lo obligaron y otra parte por una cuestión de inconsciencia y que se pudo haber evitado si Wille le hubiera explicado un montón de cosas bien no sé si hubiera video película y no sé si esto sería considerado un deus que es machina lo dije de un mal harto pero no importa tengo flip buenísimo es buenísima la excusa bueno pero andá cerrando ¿cuál era tu idea? porque ya pasó 20 minutos obviamente que los personajes acá me hicieron querer abrazar a todos todos crecieron bien todos hicieron adultos más duros que es que la pubertad es un favor terrible es un señor hecho y derecho y y viendo como 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 se desarrollaba el tipo como le hablaba a Shinji era prácticamente el padre que no estuvo fue más padre que Gendo en 10 minutos lleguendo en todo el padre de Shinji bien vamos a la pelea previo a la pelea ese Mari tiene un segundo contacto con Shinji eso fue todo lo que hizo Mari y después obviamente cuando se lo lleva a la batalla cuando le dice que ya no huele igual es porque significa que creció ojo significa que creció bien me pareció hermoso el momento en que Azuka le dice vos cuando eras chico me gustabas pero el tiempo pasó el tiempo pasó y yo no te pude esperar ella obviamente ya ha estado con Kenske obviamente que han hablado se han apoyado mutuamente o en realidad él la habrá apoyado y no en el sentido sexual obviamente sino hablando más serio emocional emocionalmente porque el chico con el que estabas y que si ven no se dio la relación canónica estuvo desaparecido mucho tiempo y había que rescatarlo sí o sí más allá de la decepción que tuvo cuando lo encontró que encontró un estúpido que se quedó en el tiempo y esto es muy importante el hecho de avanzar o quedarse en el tiempo a mí me pareció un momento que me emocionó y dije listo ya está acá toda una obra que había visto previamente murió en este mismo momento me dolió me resultó lo más lógico lo más lógico yo es un poco fuerte sí es que murió o sea los amores mueren los amores mueren es que quizás en el fondo uno tenía la esperanza de que Shinji iba a terminar con Azuka y esa esperanza muere ahí o sea no muere es brutalmente asesinada sí pero tiene lógica no me enojó no me enojó porque está bien está bien no hay nada que hacer ¿qué tiene que ver una mujer por más que tenga un aspecto de una chica de 14 años una mujer de 28 años con un pibe que aparenta de 14 y sigue comportándose como una de 14 y traumado encima pobrecito que tiene 14 para todos los fines prácticos definitivamente los personajes se movieron todos adultos no había nada que hacer ya avanzó porque el que sigue extrañando a la ex que me pasó hasta relativamente hace poco que le cuesta avanzar un montón yo lo entiendo me costó horrores poder salir de la relación en la que estuve pero la vida sigue en algún momento quizás o no quizás no que esto de chimpiar personajes está bueno una cuestión de juegos pero también está el amor propio y necesariamente la felicidad no tiene por qué venir acompañada de una pareja ella podría haber terminado sola tranquilamente en su en su parte de su instrumentalización me hizo muy feliz que la haya abrazado y le haya dicho vos no estás sola y que ella haya estado feliz si terminaba sola también me hubiera parecido lo más lógico mismo que esto de tener que emparentar emparejar a Shinji con con Mari podría haber terminado por ejemplo Gurren Lagann ¿la vieron a Gurren Lagann? obvio ¿cómo termina Simón? de la mejor manera posible solo pero es un tipo que disfruta de la vida es que el arco el arco de Simón tiene todo el sentido del mundo porque el arco de Simón es hermoso porque va de la nada a la galaxia al universo y a la nada es un arco es cíclico ¿me entendés? es precioso como Evangelion como como sí en cierta forma sí porque Evangelion termina y empieza de nuevo sí 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 cuando se juntan ellos dos que están los dos de perfil y le dice lo del nuevo Génesis es que está empezando todo de nuevo maestro bueno eso me pareció increíble es dichoso pero hermoso un detalle un detalle fantástico que me terminó de emocionar más allá de mi parte con mi amor eterno ficticio que no sé cómo se llama eso que termina bien platónico gracias ese chaleco no abre una chota no tiene manga es que me calentó el pecho me calentó la boca del estómago y dejé de temblar es increíble si vos tenés frío lo primero que tenés que cubrir es la espalda y el pecho jamás tengo frío muchas gracias que ojete llega el invierno y me desarmo el final me resultó bien me resultó satisfecho porque un viaje muy largo fue un viaje de 22 años del cual puse mi vida puse puse todo mi fanatismo yo soy quien soy gracias a Evangelion no a otra cosa más allá de mi fanatismo por la fórmula 1 que es lo que vivo todos los domingos desde hace casi 30 años o sea bastante más que Evangelion yo me dio un estilo de vida un estilo de vida que se refleja en las figuras y hacer manga y todo eso no solamente en las figuras sino hay detrás o sea uno yo siendo consumidor de tu producto en sí República tu dibujo todo lo que sea y siempre aquellos que están fuera de la serie que vos hiciste de lo que vos creaste dicen ah este tipo sigue robando o le roba mucho al estilo de Sadamoto o muy muy Evangelion lo que va a hacer en realidad yo diría es muy Evangelion en ciertas cosas en la manera que tiene que hacer los ojos y el pelo después todo lo demás es totalmente diferente no sé qué otra similitud puede llegar a tener es una ligera o sea ligera de afuera es una ligera influencia y nada más adentro es una influencia claro adentro es una influencia súper erecto y viril pero me refiero a algo intenso y pasional eso es lo que yo intento decir es que ni siquiera no se acerca a ningún lado solamente agarró una parte de lo que significa ponerle un estilo lo reformuló y lo hizo propio yo esto se lo expliqué a varios que mi estilo de dibujo se va por el lado de Togashi Togashi a mí me voló la cabeza y siento un gran amor y todos mis dibujos tienen un aire a Togashi por la forma de cómo hago las caras los ojos a veces un poco los peinados y todo eso en general es agarrar algo y hacerlo propio y construirlo si no si vamos al caso el tema de robar y no tocar por el lado de la influencia no en ese sentido un montón de bandas que hoy en día le robaron a los Beatles es imposible no tener influencias marcadas es imposible es imposible te podés regar todo lo que quieras pero siempre alguien va a encontrar que tenés cierta cosa a tal cosa y aunque sea que no la tengas pero siempre alguien va a ver una influencia pero hay cosas que te marcan de por vida hay cosas que una vez que te pegaron es imposible no llevarlas encima el resto de tu vida pero esa parte está buena esa es la parte buena yo hablo o sea interpreto que lo que dice KM es que son cosas que se ven de afuera y que qué importa al menos a mí qué me importa si el resto está hablando de mi obra como si fuera muy parecida a tal cosa o estoy robando con tal otra tres huevos me chupa con onda lo digo se parece a azúcar y yo digo es la idea claro es la idea porque yo no tengo empacho de decirlo y en demostrar que soy fanático de Evangelion estoy haciendo fanarts constante sin hacer un fanart entonces me divierto a mi manera y me motiva a seguir contando historias y a veces empiezo un proyecto nuevo y digo qué clase de azúcar voy a dibujar hoy qué clase de azúcar voy a dibujar hoy yo digo lo que decís vos está perfecto y si no fuese así también está perfecto o sea si vos no no querés reflejar ese amor por Evangelion en tu obra pero el resto lo ve qué importa si vos sos feliz haciendo tu obra que el resto hable pelotodese y chau el que le gusta lo va a comprar y ser feliz efectivamente bueno la idea es hacer feliz también a la gente que el ratito que lo lee lo disfrute y que me haga una devolución che me cae de risa con lo que hiciste fantástico gracias te amo porque era mi intención si te hizo sentir triste porque agarraste las partes que por ahí te afectaron en un momento de tristeza quiero generar algo cuando yo hago algo quiero generar no te digo al nivel de lo que hace Evangelion conmigo porque es algo completamente imposible no difícil imposible me pongo mis limitantes pero porque soy consciente de mis límites como artista pero todo lo que fue este viaje de Evangelion hasta el final me pareció hermoso yo solamente tengo palabras de agradecimiento obviamente que terminó la película pasaron los títulos no se me cayó una lágrima me puse muy ansioso en el momento de la batalla entre Azúcar y Eva XIII pero después todo lo que vino después me pareció muy reconfortante todo lo que fue la parte de la instrumentalización me sentí muy satisfecho que me dieron respuestas que buscaba obviamente exacto el personaje más importante que fue Gendo por mucho por mucho le dieron el espacio que no le dieron a End of Evangelion porque en End of Evangelion le dieron tres minutos de ningún lado le dieron en End of Evangelion él tuvo tres minutos donde él decía por fin puedo verte Yui desaparecía la Yui antes de que él desapareció no es que desapareció de hecho fue el único de todos la humanidad no fue perdonado porque el cuerpo de él quedó se le comió el Eva 1 le comió la cabeza que básicamente sería como que Yui le hizo la firma de la sentencia de divorcio y Gendo no encontró la paz en End of Evangelion que por eso es tan lindo porque en End of Evangelion el encuentro que tiene Gendo y Yui no es un encuentro no no es el encuentro que uno esperaría de dos personas que se aman y hace mucho aunque se ve cosa que en la última película sí lo lindo de la instrumentalización es que va agarrando personaje por personaje y te los va cerrando uno por uno y es precioso totalmente de acuerdo no lo puedo creer no pero es que es mágico aparte como tratan lo de Gendo yo lo es como que todavía no lo vi o sea lo vi ¿no? pero digo todavía no lo veía venir y cuando lo empecé a ver a ver venir y digo ah pero este es un pelotudo de mierda o sea en realidad era todo por un egoísmo extremo todo era por Yui todavía faltaba que se encontraran con él y cuando se van a encontrar con él que Ritsuko le pega el tiro de una en la cabeza digo tomá ciego de mierda porque no ves las cosas yo ya estaba con toda la cosa así del odio de que gratuito re pasional pero porque ya venía re caliente de pensar que iba a quedar Gendo como un boludo que nunca lo hicieron quedar como un boludo y yo venía pensando lo van a hacer quedar como un boludo pasional romántico enfermo que creó un plan para todo para ver a Yui y va a quedar muy tonto todo y viene siendo todo tan perfecto que no puede quedar tonto y cuando levanta la cámara y enfocan que no tiene ojos y que empieza a juntar el cerebro y todas esas pelotudas igual hicieron re bien porque es como el tipo está ciego el tipo no ve el tipo es el simbolismo de que no puede más no ve nada más que lo que quiere ver y después bueno todo lo que vino después es perfecto rosa lo perfecto no sé pero todo encaja todo tiene sentido de hecho es el episodio 25 y 26 desde el otro lado de nuevo en mucho sentido míralo 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 bravo bravo ustedes no sé si esto lo van a poder ver los escuchas pero acaba de ponerse el led del micrófono entre los ojos y representó de una manera magistral gracias micrófono con luz roja sí estoy completamente de acuerdo con Saki pero además llegó la parte del perdón de Shinji porque vos acordate que en ningún momento Shinji lo perdonó en la serie y en la película nunca lo perdonó acá digamos que Shinji le dijo listo está bien podemos empezar de nuevo claro que no van a empezar de nuevo porque hasta ahí llegó Gendo pero si vas a emprender un viaje y te bajás en esta estación bajate tranquilo perdono me pediste perdón de la forma más sincera yo te perdono y eso es algo completamente difícil y eso es algo completamente difícil el perdón y aprender a perdonar son cosas completamente difíciles ellos los resolvieron de una manera solamente lo único que bastó fue una charla de dos adultos porque Shinji en 10 minutos en el momento de la estación eso es lo que yo eso es lo que yo aplaudí mucho o se volvió Jesucristo una de dos eso es justamente lo que yo aplaudí en esta película o sea yo más que nada para que ya haya escuchado lo primero en lo que habíamos grabado yo solamente esperaba esta película que me entretenga corta no esperaba nada no esperaba nada y cuando llegó la escena donde al fin Gendo y Shinji hablan en el rol de padre e hijo batiéndose sus problemas sus dilemas haciendo ese ping pong me pareció fantástico fue una de las mejores escenas no solamente lo visual sino el ida y vuelta de las respuestas que tuvieron entre ellos que me pareció fantástico y dos escenas una la nombraste recién la que se baja Gendo del tren digo y otra fue casi me iba por el salado el Gendo abrazando a Shinji siendo menor eso eso realmente no lo esperaba para nada ni siquiera en un fanar eso fue totalmente novedoso para mí o sea ya ves por eso a eso a eso lo que yo voy vos venís de una serie donde Gendo era un tremendo hijo de puta ves estas películas que es el doble de forro de lo que ya era antes y cómo puedes ponerme una escena de él abrazando a su hijo jamás me hubiese ocurrido pero todo el contexto que tiene detrás o sea cuando lo ves todo para llegar a esa escena vos ya lo entendés y es totalmente convencible porque esa mirada que tiene desde los hombros y se da vuelta y lo abraza realmente me pareció una escena fantástica es lo que hablaba yo hace un rato de cómo están medidos los tiempos de todas las películas como si fueran una sola cosa porque apuraron todo con la uno nos hicieron comer un viaje a lo más fanático de que iba a ser cualquier cosa porque ya te hacen pensar que iba a ser un reboot una remake o algo así muy light con ligeros cambios después se empieza a ir toda la mierda pero al mismo tiempo verlas todas juntas como dice yo te hace pensar que tenían todo planeado desde un principio y que ya estaba todo recontra planeado recontra armado todo cierra por todos lados cada fucking movimiento cierra y me parece increíble porque es como Hideki Anno es Gendo así Gendo y Hideki Anno son la misma persona uno es real el otro es ficticio nadie sabe cuál es cuál pero hay fotos de un chinito que le crecen apenas los bigotitos de costado no sabemos si es real vos lo viste alguna vez no me parece que acá estoy divagando un poco si se quiere pero si Hideki Anno es Gendo Shinji quizás sean los demonios de Hideki Anno porque algo que me pareció hermoso de todo en general es que Gendo no puede alcanzar su meta no puede reencontrarse con Yui hasta estar en paz con Shinji hasta que hasta que no logra pedirle perdón a Shinji no se puede reencontrar con Yui y es no se simbólicamente muy hermoso ahí volvemos a lo de Fuyukesuki que Fuyukesuki armó todo esto es todo tan perfecto como cierra por todos lados es todo tan engranaje que encaja justo de Tetris así es que hay una escena que es literalmente esto de acá es Hideki Anno que es la escena de la pelea de los Eva en el set ah claro en el C es literalmente Hideki Anno la escena nada más cuando esa pelea me empezó a romper un toquecito la bola que el CGI yo venía todo tan perfecto y digo no me saquen de onda porque viene todo perfecto y meten ese CGI y los Eva corriendo así anime melonero corriendo no se han bajado yo entiendo yo entiendo o creo entender el porqué el bajón de calidad de ahí yo lo que va a decir Hugojo ahora lo que va a decir Hugojo ahora es lo que yo pienso de la Rey en 3D mirá decilo Hugo no no es que esa escena para mí donde baja la calidad es Hideki Anno diciéndote gracias por bancarme cuando el presupuesto era esto y bancarme hasta acá cuando el presupuesto aumentó porque la calidad aumentó después de esa escena pensé que ibas a decir otra cosa igual te banco es interesante el planteo más que nada por el escenario como sé que a Hideki Anno le gusta mucho lo que es el Tokusatsu que es el Tokusatsu de seres con efectos especiales tipo Oxila o Kamen Rider para mí esa escena es literalmente Hideki Anno diciéndote gracias por bancarme hasta acá con todo desde lo primero cuando no teníamos presupuesto hasta esto donde ya tenemos para tirar para arriba plata sabés que pensé que ibas a decir que lo del 3D o sea lo del CGI era para denotar que ya estaba haciendo efecto el cambio de lo que era real y lo que no era real pero ya por ahí ya mi mente está flasheando boludeces de que en ese entonces todavía no había empezado esa parte porque cuando aparece la rey esa gigante que le hacen la cara en 3D realista en 3D realista por decirlo de alguna forma así como si fuese una japonesa pero con el pelo en 2D y una cara muy rara y es como carajo venía todo tan perfecto y me ponen eso y después empiezo a ver cómo sigue y empiezo a interpretar que era para denotar porque empiezan a hablar de no me acuerdo de los términos pero de que bueno Gendo entra al anti-universo ¿cómo era? anti-universo pongámosle anti-universo no me acuerdo si era anti-universo que entra ahí y empiezan a explicar qué es lo que era imaginario y qué es lo que era real y qué es lo que flasheaba Shinji se vuelve real ahí por eso es como que entre 40 comillas termina ganando Shinji lo de rey yo lo interpreté como que quieren mostrarnos que la rey esa es algo que nosotros estando dentro de esa realidad no lo podemos ver de esa forma sino que es la imaginación de Shinji materializándose no que no la podemos ver como realmente es porque es de de mentira digamos es de otra realidad no sé cómo explicarlo que te choca mucho ver al personaje que toda tu vida viste en 2D verla en formato real es jodidamente chocante pero al margen de eso yo creo que tiene que ver con lo que quieren contar al último como que están diciendo porque explican qué es real y qué no es real qué cosa es imaginada y qué no Gendol le da toda una clase al último de hecho primero tiene el típico discurso de villano al inicio que parece que va a ser como siempre Evangelion súper trillado y no se va para otro lado y después cuando ya está cerrando la cuarta película te dan a entender de que hay una realidad que es lo que venimos viendo durante toda la película y hay algo que están imaginando que está manejando Shinji dentro porque él no lo puede procesar y por eso va al primer capítulo por eso va y lo vuelve a ver a Gendo parado y arriba con el Eva 01 atrás y le dice Gendo no podés procesar esto porque tu imagen tu cabeza te lleva a recuerdos por eso no lo podés procesar porque te vas a como tu mente no podés procesarlo te va a llevar a recuerdos y por eso vemos esa Rey que es como una mezcla entre el recuerdo por eso tiene el pelo en 2D y la realidad que sería la otra versión que no puede procesar la cabeza bueno pero es muy fumado lo que estoy diciendo perdón no tiene por qué estar fumado a ver que es muy complejo lo que había dicho en Tachatut que ha hecho una vuelta Evangelion no necesitas entenderlo necesitas interpretarlo hay una interpretación cada uno lo ve de la forma que lo quiere ver que lo necesita ver yo cuando tenía 13 años lo vi de una manera cuando tenía 15 20 25 30 35 y cuando tenga 50 años si llego lo voy a ver de otra manera lo importante de todo esto es que bueno para que yo lo vea de otra manera y que me siga pareciendo bueno es porque Evangelion envejeció bien de hecho la serie sigue siendo tan actual siendo ya de hace casi 27 años sigue siendo muy actual la serie estas películas lo llevaron a otro parámetro el tema es además de lo que vos decías aquí pensá que estaban dentro de un estudio de grabación es todo lo que estaba en esa escena de CGI bien resultó chocante y en un momento dije ¿por qué? después resulta que cuando rompieron las paredes y estaban los focos y todo eso dije es la instrumentalización soy un pelotudo y esto obviamente es un escenario no se va a romper lo mismo una casa realista dentro de lo que es el lore de Evangelion a un escenario montado donde obviamente son bloquecitos por eso digo que por ahí también encaja lo que decía Hugojo porque estaban dentro de eso y por ahí es perdonable que el CGI sea así si realmente es como una especie de homenaje a cuando no tenían guita es juntar de tratar de juntar este igual algo que no mencioné que lo pensé un montón también es que extrañé mucho de la serie las cosas que creaban muy buenos ritmos con nada y muchos lindos momentos con imágenes estáticas comunicarte cosas con wallpapers prácticamente no solamente escenas que acá sí se ven como cuando se suben al ascensor Rey y Azúcar sino muchas de esas escenas que tenía otro ritmo ¿por qué? porque no solo por la falta de presupuesto sino porque se maneja así una serie anime porque hacen las cosas más largas con poca animación como estamos acostumbrados todos acá hay tanta guita y está todo tan bien presupuestado y tan bien diseñado y tan bien armado que va bastante rápido sobre todo la primera y la mitad de la segunda película que es como que me hizo extrañar mucho un montón de momentos de calma que hay en la serie que acá no están hasta la parte Ghibli que creo que era la tercera peli o la cuarta donde hay toda una parte Ghibli donde es todo muy Ghibli muy que van a la ciudad donde Bill tenía creado todo un sistema entre ciudades la cuarta eso es casi un homenaje a Ghibli se siente como una cosa súper humana y súper abrazable y tranquila de Japón con las viejas ahí lavando boludeces en el agua plantando sí hermoso todo pero es como que no hubo no estaba esa cosa tranquila de Evangelion que después explotaba todo acá explotaba todo todo el tiempo es todo muy tenso muy rápido en otro ritmo los tiempos son un poco más acotados en una serie de películas que en un anime entonces pero como que sacaron un montón de cosas y apuraron igual hay un montón de cosas que las volaron que está todo bien ponele que no eran importantes para nosotros sí pero ponele que no eran importantes y las volaron que después las cierran más adelante un poquito que se lo pero hay un montón de cosas que no están y está acelerado la uno por ejemplo si yo veía la uno en el momento que salió me corto los huevos me los recorto pero me los corto mal se los tiro se los mando por encomienda a Hideki si es que existe y chao porque es una bola de cosas que ya vimos a las chapas a las recontrachapas y te quedás así pero cuidado esto ya lo vi esto ya lo viví 40.000 veces esto ya lo leí me sacaron cosas no tienen los momentos de impas va a un ritmo de la puta madre y bueno después bueno nos comimos en la madre es otra cosa a partir de la 2 pero sigue siendo rapidito todo el asunto bien así es como termina mi viaje por Evangelion el final es cuestionable realmente es muy cuestionable fue un viaje largo debo decirlo que no me subo más te voy a dar de mierda me molestó mucho esto de termina con Mari en realidad digamos que termina porque bien pero hay un momento muy importante donde Mari dice que va a crear un mundo sin Evangelions sé que saque cómo conociste Evangelions entonces básicamente y con el Neon Genesis que le dijo a Rey el Neon Genesis el nuevo comienzo y esta constante reiniciación de los universos que van como 15 que se vio en la primera película y me terminó de cerrar acá obviamente ellos están viviendo un universo donde las eventualidades los volvieron a juntar entonces más allá de que en tres películas las tres que salió Mari hayan tenido solamente contactos y medio porque en uno que fue cuando Eleva 2 fue derrotado por Ceruel antes del tercer impacto Mari lo motivó para que vaya a pilotear Eleva de nuevo uno lo vio porque estaba oscuro puede haber sido cualquier otro piloto es más él hasta pensó que era azúcar después obviamente que no quién es no le dijo no importaba en ese momento andá y pilotea Eleva subite a Eleva Shinji y bueno después la escena del paracaídas que esa sí la recordaba Shinji el momento ese que hablaron antes de que Mari se vaya a la pelea y cuando ella se lo lleva a la batalla solamente eso no hubo ningún desarrollo no hubo nada que me haga sentir que eran el uno para el otro eso decía la individualidad de Shinji si terminaba solo pero feliz es lo que importaba lo que me recuerda a que te quiero hacer una pregunta ahora que ya pasaron como mil años pero es por sí o por no no podés explayarte de ninguna forma me tenés que decir sí o no ¿aceptás la pregunta? tiene que ver con Evangelion obviamente por sí o por no al final de la cuarta película casi en la última escena hay una pequeña escena que dura apenas un segundo que se ve que del otro lado del carril de donde está Shinji está sola sentada ¿te dolió esa escena? no bueno no porque retrotraigo en un minuto no podés explicar pero no igual te lo voy a explicar yo lo había dicho antes porque entendés lo había dicho antes aliens me faltan las mechas y esto no te hace más no me dolió porque de hecho está mirando un celular puede pasar cualquier cosa puede estar mensajeándose con 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 vos estás en tu mundo y vos creás tu propia realidad como Shinji ¿cómo? ¿qué puede estar con el celular? yo estaba con el celular estaba embolada estaba en un banco sola está sola bueno pero es una persona que es completamente diferente puede estar feliz puede estar feliz lo que fuera ¿pero no crees que la mostraron sola a propósito? ¿por qué me estoy escuchando ahora? hola hola no no recién sí por un momento dale no la pregunta es no no me dolió lo importante es ver que la respuesta es no puede estar bien a lo mejor lo que quisieron o lo que significa esa escena es que al final Azuka logró ser feliz estando sola que era lo que siempre quiso hacer y nunca logró seguramente pues ahí mirá ella a lo mejor ella a lo mejor manifestaba querer estar sola y no quería estar sola probablemente ella manifestaba querer estar sola y no quería estar sola bueno la instrumentalización ella encontró un lugar con ¿es qué? no necesariamente todos tienen que estar emparejados para no más vale sí ya basta Mari pero bueno terminó la película y me quedé me quedé abrazándome me quedé así mirá que sí a lo Maradona viste antes de entrar en la papafa en el mundial de Rusia me quedé así me abracé y es como que me quedé bien te juro no se me castró una sola lágrima porque tanto el impacto que tenía fue eso que vos también lo tenías adentro voy a creer lo que acababa de ver que me pareció tan hermoso y terminó la película tuvimos el el tema el tema de cierre que es One Last Kiss y después el Beautiful World es precioso que me lo canté me lo canté porque me lo aprendí un par de días antes porque cuando dibujo escucho las bandas de sonido de Evangelio pensé que lo de Demo pensé que lo de Demo cantando los 10 años el opening en el colegio no iba a ser superado pero claro mirá mirá que lindo es delicioso con el bucle lo estoy viendo ahora boludo para la bicicleta ¿hace cuánto lo compraste? hace 15 años y ahora lo abrió mirá no puedo creer de lo que estamos siendo testigos no puedo creer que te hayas aguantado 15 años devaluó devaluó un objeto en mí estoy viendo la camarita no es increíble esto es increíble para reproducirlo estoy sacando imprimpate de cada el PDF con la captura bueno terminó la película terminaron los créditos y me quedé 5 minutos sentado y decí que vino un amigo a hacerme el aguanto porque yo solo no la iba a poder ver y sigo insistiendo que en esa primera impresión no lo hubiera podido ver solo realmente no lo hubiera soportado en el sentido no me voy a suicidar ni nada por el estilo pero pasaron muchas cosas y siento que primero tenés que explicar por qué te suicidas en el plan de Guendo estaba todo pensado ya les dije basta con eso estaba todo armado por Guendo si él se clava algo igual que lo de Ojo con la hermana ¿por qué te crees que le clavo el tenedor? era Guendo que lo vienes en el cliente está todo pensado maestro todo es milimétrico no me salió barata y bueno terminé la película tenía ganas de dibujar y eran las cuatro y media de la mañana me agarraron las ganas de dibujar terribles a ese nivel ¿entendés? y ahí cierro todo lo que significa Evangelion para mí o sea termino de ver una película un ciclo de 22 años algo que me inició a dibujar manga que me inició con el tema de la ilustración y demás y terminó así como terminó siguió recomencé queriendo volver a dibujar entonces para mí fue mi 3.1 más 1.0 personal super entendido sí que bueno te entiendo me lo puedo explicar todo de vuelta sí, claro bueno ¿por qué me pediste? no, nos queda hablando en serio nos queda nos queda nos queda el tema de Mari que es la gran incógnita de todo Reveal yo me gustaría dejarlo al final porque el saque me chupa un huevo ok lo dejamos para el final lo dejamos para el final voy a tener que ir por una speed boludo ya vengo discúlpeme tendría que haber hablado al final yo pasa que soy muy no, no tendrías que haber hablado directamente mandá un audio a la próxima yo lo edito yo tranquilo no, no, no te lo encuentro ahora no Otaku Gun se fue a la otra realidad el antiverso bueno ahora sí ya está ya está ya está no hay no hay nada de eso no 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 hay un extra nada no no, no, no no hay bonus track no hay nada por el estilo simplemente que les aseguro que esa noche me fui a dormir y me fui a dormir muy feliz y hablar con esto con ustedes a mí me sacó un peso de encima yo les digo hice un resumen de 22 años en dos horas tres horas casi casi tres bueno imagínense es mi vida literal no, te lo entiendo no voy a llorar no lo hice en ese momento de hecho tengo el cuerpo muy caliente porque me puse eufórico porque pasó toda mi vida adelante de mis ojos y se los pude transmitir a ustedes Ujo Demo Saki KM gracias gracias por por esta sesión de terapia sí, sí mañana te llega el cheque gracias cobrándolo no me imagino no ah 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 después te pasamos el CBU sí, ¿qué necesitas KM? contá no sé por qué me escucho doble pero debe ser Hugo Jogod que no debe saber manejar la consola todavía no ha dejado no ha dejado el auricular muy cerca del micrófono no, mira el auricular puesta ¿por qué me escucho doble? escucha una vieja en la compu de Fer te escuchas doble ¿me silencia el micrófono? no debe ser que no, yo acá en mi computadora no me escucho doble no, no, pero en el retorno ¿yo estoy saliendo por los parlantes, Fer? no así pero no dos veces no claro no sé ahí está ¿es eso? ok bajarle un poquito el volumen usted se... no, no ¿me llamó recién? no ¿en serio? bueno, tal vez ya se solucionaba así, boludo siempre tan retrasado yo el universo no me quiere bueno, Saki ¿cómo conociste a Evangelion? bueno, esta versión de cómo conocí a Evangelion puede que sea distinta a la que conté en otra oportunidad pero porque es la que me acuerdo ahora quizás la que me acordaba antes sea la original no sé yo creo que la primera vez que vi algo de Evangelion fue en una hobby consolas en la parte donde hablaban de cosas nuevas que se venían donde hay demasiada información en viñetitas chiquitas con bloques de texto de revistas de info digamos y había una fotito de una screenshot chiquitito de Misato con la campera con esa pose en el dibujo de de Sadamoto que está con el brazo doblado y la boina es un dibujo rarísimo que está toda quebrada que me encanta ese dibujo y dije ah, qué lindo dibujo pero veía dibujos de anime ya bastante seguido y era como algo que no me llamó la atención a pesar de que lo vendían con una grandilocuencia de que se viene algo re grande y que qué sé yo bla 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 no le di pelota seguí consumiendo cosas de anime hasta que me mandé con ¿a dónde fue que compré? creo que compré el VHS de no estaba el 1 y compré el 2 de pero ya había visto el 1 no sé a dónde no me acuerdo a dónde vi los primeros capítulos así que fui y compré el segundo VHS y ahí empezó el viaje a ver todos los VHS y después lo poco que había de información que no costara muy caro porque todavía no me manejaba tanto solo en el centro porque era pibe fue la revista en el kiosco La Docan acá traje el especial de Evangelion que lo encontré anoche buscando cosas este fue como el primer especial que el CD era especial solo de Evangelion La Docan La Docan era una revista para el que no lo conozca que era información de anime de España que era de general digamos cada número era general tenía muchas cosas de anime en general este era el primer especial que sacaban que era solo de un solo tema y la verdad que la revista para ser una revista linda digamos normal que no no era digamos un librito especial de una serie está llena de información era una bola de cosas y ya con la serie vista y esa revista me había explotado el cráneo después apareció Láser que ya estaba más o menos por esa época pero no estaba hablando de Evangelion y ya después explotó cuando salió el número ¿cuál era Fer? ¿el 16? 9 y después el 16 claro el 9 hablan más o menos pero el 16 el 16 era la tapa y que te venía con el señalador de Rey ¿te acordás? claro el señalador de Rey con el parche el mismo día claro no ah no tan fanático después salió el manga compré ah no ya había comprado el manga estaba comprando el manga de Norma de papel higiénico un manga así gigantesco uy sí te encanta me gusta el manga así grande es gigante ese manga y si se quejan de las ediciones de Ibrea de esa época los mangas de Norma de esa época si los abrías mucho también perdían las páginas a la mierda pero sobre todo con el paso del tiempo se despegaban porque se seca el pegamento pero el pegamento que usaban era una gadorcha era una gadorcha pero esos mangas la gloria y no sé si se va a ver porque no hay un choto de luz a ver vamos a intentar no no se ve un carajo no se ve un carajo me encantaría que se vea a ver un saludo a Gingos salida entre la oscuridad ahí hay un póster de Ray que tengo desde que soy muy chico no puedo acercarlo porque me quedo sin cable de cámara no no está perfecto tiene la tipografía tiene la tipografía de Evangelion en castellano hecha por los de Norma digamos y era muy muy zarpado es aquí adoré tu Goro ¿cómo? adoré tu Goro oh lo viste Goro ahí lo vi vos sabés que yo tenía tenía del del 3 hasta el 18 de Top Kids todos los muñecos y resulta que una vuelta fuimos a estábamos jugando con los muñequitos se había liberado el Metegol y fuimos a jugar al Metegol nos avisaron fuimos con todos los muñecos nos pusimos abajo del Metegol nos fuimos después de jugar y nos olvidamos los muñecos boludo perdí 14 muñecos no deja de perder cosas boludo no no conté soy el único que ve la cámara de Saki rompiendo no 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 casi se ve bien hago capture casi tan lindo como siempre Saki y después de eso seguí consumiendo violentamente como hago con todos solamente que Evangelion pegó demasiado fuerte porque era como contamos antes en la vorágine de cosas era muy distinto a todo lo que venía viendo yo ya había consumido lo anterior Evangelion que llegaba acá de España y ahora no sé qué estuvo antes y qué no pero por ejemplo qué sé yo todo lo que era Scaflón todo lo que era Kawaii Vivo que era medio paralelo Evangelion que eran las cosas más o menos grandes y nuevas que había ya las habíamos visto y estaban buenísimas e increíbles sobre todo Kawaii Vivo pero Evangelion era muy distinto a todo era romper con todos los estándares y a mí me había volado el cráneo la reminiscencia el simbolismo toda la cosa loca de investigar y no había internet o había pero era muy chota muy básica y era ir al colegio a usar las horas de internet con disquets de mierda a bajar seis imágenes de un tamaño así chiquitito de azúcar de rey de misato y todas esas boludeces que hace ese pendejo y querer las imágenes que estaban en la láser que estaban buenas y no las encontrabas fácil te metías a geocities punto barra no sé o altavista porque no había google en esa época y era toda una enfermedad de querer encontrar más y que no haya y lo poco que había en la comiquería era carísimo y era choto había cosas que eran chotas y un par de veces trajeron los evas que eran las primeras versiones de los evas que eran increíbles hasta el día de hoy me siguen pareciendo increíbles que salían 20 pesos en esa época creo que salían 20 o 30 ponele que era una guasada había dos era la versión de Sega que eran muñequitos chiquititos duritos y después tenía la de Cayodo eso era hermoso yo los que digo no me acuerdo si eran los de Cayodo pero son los que venían con las cabezas y las manos para cambiar ese es Cayodo que era lo grandote con el 3 y el 4 son unos 20 centímetros 25 era eso me quedé con la gana toda la vida de tener ahora todo el mundo tiene en ese muñeco la concha lo voy a quedar matando todo el otro saco no no lo tengo embalado pero ahora se lo rompe este es esta es la primer figura que compré en mi vida es este ceruel no no me acuerdo en ese momento como 600 pesos una cosa así en ese momento era una pangote de guita ¿cuánto les sacamos? esos los tengo todo embalado encima después de eso no me acuerdo no me acuerdo que otras cosas locas llegaron pero lo que significó Evangelion para mí en ese momento fue estar en la facultad y todavía no conocer gente que le guste todo lo que me gustaba a mí y estar poniendo todas las en todas las computadoras que todavía tenían monitor de tubo wallpapers de Evangelion ¿por qué? por deporte porque antes que estudiar vamos a poner wallpaper de Evangelion así que andaba dejando una rey en uno una suca en otro misato en otro shin llegando toda la historia y un loco un día yo estaba poniendo uno de rey gigante así re llamativo con la cabeza gigante de rey y un chabón me dice me agarra de lombro así pero todo re bruto así como tú te Evangelion boludo yo re tranquilo re poco social sí no vení vamos a charlar a la plaza porque al frente de la faca había una plaza era un colorado pero no colorado como yo sino eso es colorado que se le ve el pelo colorado como un dibujo animado así pelirrojo digamos muy muy pelirrojo todo blanco con camisa metida dentro del pantalón que era raro por ese entonces tenía la misma edad que yo el chabón dice contame cómo conociste Evangelion y se prende un pucho así empieza a fumar y a tirar humo así todo emocionadísimo le cuento me dice claro boludo es la historia de mi vida yo te voy a presentar un montón de gente que te va a caer bien y me llevó a un lugar donde estaban un montón de ñoños que que los ñoños les gustaba el anime pero también les gustaba jugar rol les gustaba las cartas a otro grupo les gustaba un poco más las cartas de magic otros estaban en la pelotude porque había minita en el grupo el típico grupo más o menos grande y ahí se fue toda la mierda bastante rápidamente pero Evangelion dentro de eso que fue como una excusa porque por ejemplo el colorado ese después me enteré que no lo quería nadie después lo empecé a conocer mejor y si era un pelotude de mierda hay un montón de cuestiones así que no vienen al caso ahora me hizo conocer a la que fue mi primera novia en ese momento que estaba en ese grupo me hizo conocer a mis mejores amigos digamos cercanos los que viven acá en Córdoba que los sigo manteniendo hasta el día de hoy me hizo me llevó un montón de lados me hizo que por ejemplo también terminemos haciendo proyecciones en el cine de las cosas de las cosas que nos gustaban y por supuesto que nos dimos el gusto de pasar de Enof Evangelion en el cine y eso para mí fue como la culminación de la ñoñada cósmica porque ya habíamos pasado cosas muy ñoñas pero de poder elegir pasar de Enof Evangelion en el cine y verla en el cine como nosotros queríamos estábamos con la piel erizadísima de hecho ahora se me está poniendo la piel ayer no me te lo cuento estábamos loquísimos muy exaltado por eso cuando yo veo cuando el fin de semana me reventé las cuatro pelis es como una bola de cosas que se me vienen encima porque al mismo tiempo me acuerdo de la secundaria de una chica que me gustaba que me trajo que o sea yo le empecé a pasar mangas a la piba antes de que llegara Ibrea y todo eso y la piba empezó a comprar los mangas de Ibrea y un día me trajo el uno Evangelion de regalo y fue como ¿cómo sabías que yo quería esto? y toda la revelación y el significado que tenía todo como que está todo hilado desde un montón de cosas porque yo le dibujaba a ella le gustaba Rey y yo le había hecho un dibujo de Rey que me había desvivido porque me gustaba la piba entonces le había hecho el dibujo más difícil de Rey encima una Rey horrible que hoy la pienso y es lo menos Rey que hay estaba con una ¿cómo se llaman estos? tienen como unas batas japonesas llenas de flores que no son kimonos sino que es una sí una cosa así llena de flores me cagué dibujando las flores de la mierda es horrible un dibujo de la concha de la lora lápiz con sombra y toda la mina flasheando de color y toda una cosa todo un significado de un montón de cosas que te acordás cuando ves las cosas y al mismo tiempo toda la flasheada sí, no hoy lo llego a ver el dibujo ese me corto lo huevo pero yo me acuerdo que me había quedado una noche entera dibujando eso todo el significado ¿no? de al mismo tiempo también las discusiones que he tenido durante muchísimos años con un montón de gente en la cara ¿no? de juntarnos a discutir sobre evangelio ese nivel para tener huevos claro porque ahora todos nos escondemos traer el teclado ahora están por eso cuando hablaban ustedes por ahí del fandom y esas cosas toda esa gilada cósmica que apareció estos últimos años y digo estos últimos años como hablando de los últimos no sé 10, 15 años que todos bardean o hacen memes de Shinji y todas esas boludezas es como que es gente que no entendió nunca de qué va evangelio es gente que vivió en otra época evangelio y es una época que por ahí te tomás las cosas con una liviandad que no te la tenés que tomar así qué sé yo no puedo elegir cómo se toma las cosas la gente pero evangelio no es para tomárselo con soda no no se ve como algo así nomás no es sentarse a ver Friends que lo ves 40.000 veces y te seguir riendo y todas esas pelotudezas es otra cosa es otro tipo de producto y te puede pegar de formas distintas qué sé yo pero para mí no hay nada más lindo que disfrutar de un anime y un manga y un producto tan jodidamente sentido y pasional en cualquier época de tu vida y que le sigas encontrando cosas y ni hablar de a dónde te transporta y todo lo que significa muy contento con todo me costó un huevo no ponerme mal con todas las películas y al mismo tiempo bien porque la pasé muy bien pero no ponerme mal en el sentido de que son muy importantes es algo tan importante que por ahí no te das cuenta pero a medida que lo vas viendo decís mierda todo el tiempo que pasó y todo lo que vivimos junto a esto vivimos cuántas cosas junto a esto y no lo digo solamente por mí yo tengo toda una historia pero yo sé que un montón de gente tiene un montón de historia con esto es muy grande va más allá es como lo mismo que Dragon Ball por ahí la otra vez ustedes estaban charlando y contaban que debatían de qué cosas se pueden analizar y qué cosas no se pueden analizar y un montón de cosas y en un momento dijeron medio en serio medio en joda que Dragon Ball es como que van a analizar que se van a pelear que se yo y esa me dolió por supuesto porque Dragon Ball podés analizar mil cosas pero al mismo tiempo dejando de lado esa huevada es como que también nos acompañan un montón de cosas y es una cosa re simple es una cosa mucho más simple que esto es crear un mundo es tener una cosa más o menos con ciertas bases cierto argumento es una cosa que se repite incluso es bastante cíclica tiene algunos giritos pero es una cosa más pasional pero tiene todo ese amor y es un amor que se refleja en el producto en un producto cuidado y nada que se yo a mi me hizo re bien y mal al mismo tiempo pero muy contento con el final no pensé que me iba a gustar tanto tenía mucho miedo sobre todo cuando estaba llegando la cuarta película tuve muchos jirones de decir la van a cagar no ay bien bien y después de nuevo es como una montaña rusa de emociones que me terminó devastando no sé si me hizo también verlas todas juntas pero las tenía que ver todas juntas porque me parece que era la forma más adecuada de apreciar lo que hicieron es que en un creo que lo hablábamos antes con KM estamos muy acostumbrados a que productos o series tan longevas terminen como el culo terminen mal y las terminen arruinando al final por eso de repente te topás con un final como este que te deja en paz y medio medio que te sentís descolocado te sentís contento o sea es triste porque es como una despedida demasiado buena y vos decís no me hizo no me hizo mal mal en el mal sentido pero digamos yo esperaba algún bajón yo esperaba un bajón de algo negativo esperaba no porque tuviera ganas sino porque estoy muy acostumbrado que me rompan algunas cosas estoy muy acostumbrado donde es esa parte donde yo puedo putear libremente claro y no y es todo tan bueno que no sé calculo que le encontraré algo en algún momento no sé muy contento mucha paz interior cuando terminó incluso ver los créditos y que al medio de los créditos o casi llegando al final de ver kanjis y texto ponja me pongan la pantalla blanca y me pongan fin ya es un cierre del ciclo de todo cuando siempre vimos la pantalla negra y decía continuará acá me pusieron la pantalla blanca y me pusieron fin y ya está se cerró y no hay avance no es post crédito no hay nada no hay nada es eso no hay nada cerró y cerró y si llegan a hacer algo más me voy a re enchivar no quiero que hagan más nada porque ya quedó tan alto esto y tan bien cerrado porque le vamos a encontrar un montón de cosas para debatir pero es lo lindo de Evangelion está todo bien con eso cerraron demasiadas cosas que queríamos que cierren explicaron un montón de cosas y al mismo tiempo creo que es un producto que es inconsumible si no consumiste todo lo anterior para mí por lo menos esto no lo puede ver alguien que no vio todo lo anterior no hay forma de entender algo si no viste todo lo anterior no porque te obliga a ver la serie te obliga a ver la serie sí totalmente no hay chance claro no sé si no va a entender nada pero no va a tener ni en pedo el valor que debería que debería tener totalmente no hay vuelta en este momento Netflix y Amazon están pasándose una especie de ping pong de listo si tenés que ver entender esto tenés que ir a ver la serie si querés entender la serie vos tenés que si querés terminar de ver el universo tenés que ir a ver las películas y así están porque encima las dos licencias como son de dos estudios diferentes claro uno está en Netflix y el otro está en en Amazon ahora ya están reflotando esas imágenes que te quieren explicar cómo tenés que ver Evangelion que siempre son todas distintas que dices sí, empezá con la serie clavar en el 24 mirate revirt mirate la primera mitad de end volvés al 25 al 26 bueno, los chicos los chicos de PBC habían subido hace como uno o dos años atrás que decían cómo ver Evangelion y ellos te ponían te hacían un resumen de los productos que habían ¿no? en general los mangas las novelas todo y la última recomendación de Shaman era primero mirate toda la serie la clásica la película y luego te vas a las a las nuevas películas si querés verlo para sentir algo para que te llegue ese final para que te llegue el final de los cierres de personajes el manga también es importante en esto no lo no lo vemos es importante por eso decía ahora no recuerdo pero es importantísimo después me gustaría decir por qué vamos a hacer serie película manga y luego las películas todo lo demás que son videojuegos novelas todo eso que es parte que es canónico porque así lo nombraron bueno eso está a cada uno ¿no? o sea si vos querés leer si querés leer Iron Maiden o si querés leer el proyecto de crianza eso está en vos pero sí o sí eso para que más o menos te cierre bien lo que quieren decir eso por eso yo le dije a Demo que acá 10 5 años van a seguir facturando cosas de evangelio van a salir más cosas de evangelio van a salir películas ovas series rebu todo lo que vos quieras pero la idea original la gente que pensó esto la gente que estuvo detrás desde cemento para una manera de decirlo pivote cerró acá cerró acá y eso es lo más importante cuando algo ya cierra porque realmente los creadores o sea sacando las los límites que tenían en ese tiempo por presupuesto animación estudio voces música las cosas que no pudieron hacer en ese tiempo lo hicieron ahora tiraron todo hicieron lo que realmente quisieron hacer pero también fue muy significativo para ellos no solamente para nosotros como espectadores lo que tanto nos marcó del 95 ustedes ya lo explicaron uno por uno bien evangelion por ahí tanto como a mí como uojo que no lo tenemos no es nuestra serie cabecera está muy lejos de ser la serie principal en la que nosotros vamos a estar fanatizados queremos todo está muy lejos de eso pero nos abrió las puertas para llegar a otras cosas o sea si uojo no hubiese adquirido ese amor entre comillas amor no hubieses apreciado Eureka Seven por la construcción de personajes por el por los tiempos que maneja porque Eureka Seven tiene una profundidad de construcción de personajes que se toma todo su tiempo o sea son 26 primeros capítulos que se toman todo su tiempo para después meterte todo el hilo narrativo con respecto a lo que pasa al mundo y vos le encontrás otra vuelta otra en cambio yo que realmente lo que más me gusta en los anime y en los mangas es la libertad creativa que se jueguen con cosas y Evangelion da ese pie de que che vale la pena poner un plano de dos minutos sin que pase nada y que haya un sonido ambiente ¿por qué no? a mí me parece perfecto que funcione puedes buscarle la excusa o puedes ponerle la razón de ellos como diciendo che lo puse porque no alcanzo el presupuesto realmente me importa tres juegos si no alcanzo el presupuesto personalmente a mí me queda bien porque es un ojo de director o sea es un ojo de dirección a eso es lo que yo voy la ejecución del producto dentro de Evangelion impulsó a otras series que manejen sus maneras de ser no hubiese existido en su tiempo Austin y Shell de poner una serie de acción ni comedia algo más dentro de la filosofía para poner un ejemplo Cowboy Vivo no hubiese perdón ya cierro ya cierro Cowboy Vivo no hubiese tenido esos manejos con respecto dentro de la música y la melancolía de cada personaje porque la música es funcional con lo que está pasando y sobre todo cómo está dirigido la paleta de colores los enfoques sobre en qué lado tienen que verse los pies o los ojos de los personajes la perspectiva es fascinante todo lo que hay detrás por eso siempre aplaudo cuando siempre se presenta un mangaka un anime nuevo que se juegue con cosas que diga bueno nosotros nos atamos con cosas que puede venderse pero a la parte te metemos algo que es innovador que es refrescante que logre algo nunca visto y que sea y que tenga identidad primero lo principal que tenga identidad porque así como habíamos nombrado parece medio 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 pero lo traigo igual con Haruji pasó lo mismo tener presentarte los capítulos en ese tiempo como se estrenó que eran totalmente los capítulos desordenados primero era el cero después o sea el capítulo nuevo cero después pasó el uno el siguiente capítulo era el cuatro y después te ponían el dos o sea te mezclaban todo eso esas cosas que por ahí sí se arriesga se la juega va por otro extremo te puedo aportar con Haruji hay creo que preparate por un segundo no me acuerdo que hay una serie de capítulos hay una serie de capítulos que es el mismo capítulo pero enfocado en diferentes ángulos en la segunda temporada más como tres cuatro de esos capítulos son ocho son ocho capítulos que corresponden al arco del Endless Eight por eso ocho capítulos no solamente cambian los enfoques sino que están con diferentes ropas por ahí no repiten los mismos los mismos eventos sino que porque hay una parte donde los empiezan a enumerar sino que a veces hacen una cosa y otras no hacen esas cosas sino que hacen otras completamente diferentes pero el eje del capítulo dos capítulos es exactamente el mismo y hay uno que tiene un trabajo de dirección que es increíble que es el ocho que es el más metafórico que básicamente después en los debates se llega a la conclusión de que si no te lo querés mirar a todo mira el uno el cinco y el ocho exactamente siendo de alguien que se fumó semana a semana esos capítulos yo la sufrí pero al mismo tiempo aplaudí el estudio por hacer eso claro porque a pesar de la jugada porque le salió mal la jugada pero eso es lo que yo siempre digo aguante que estas producciones se hagan que existan Evangelion también fue un antes y un después en la industria anime para bien o para mal eso no importa pero lo importante es que dijeron bueno si hoy en día te saca un personaje que realmente importa su psicología su situación emocional antes que se esté enfrentando cualquier monstruo X que se presente me parece fantástico eso a mí realmente me acerca más por eso yo acá hablo por medio de fanáticos realmente estamos en grupos de fanáticos que hablamos de una serie bueno acá por el lado quiero meter a Naruto Naruto me parece uno de los personajes más increíbles que haya existido en la historia del Neeketsu porque fue un protagonista que primero fue por el lado del Bochinche Kilometro lo que quieras pero con el tiempo tuvo mucha maduración en la que se convirtió en un adulto que las cosas se pueden arreglar con diálogos y después bueno sale el meme diciendo ah esto lo arregla como si hubiésemos sido si no hubiésemos sido antes pero hubiésemos sido amigos todas esas estupideces pero realmente en un mundo donde lo importante que es la pelea un personaje que te venga a vender el diálogo y el intercambio de ideas y comprender a tu enemigo eso me pareció fantástico en ese tiempo no salían series así ahora sí bueno ahora tenés no sé Jason Mann que por lo menos profundiza en unos personajes con respecto a sus ambiciones con respecto a qué es lo que buscan cada uno pero en esos años donde salía Hunter x Hunter One Piece Bleach no había ese personaje por eso a mí me gusta cuando hay algo que sale de lo que ya está por eso como dije Evangelion no es mi serie cabecera pero sí tengo mucho amor a esta serie porque fue un antes y después en todo no solamente en nuestra vida porque también fue importante en nuestra vida en el sentido de que creaste un manga interesante a otros tipos de artes empezaste a buscarle otras miradas a las series a las películas a la manera de cómo hacer un manga cómo redactar cómo narrar cómo buscarle que el personaje bueno no tiene ganas de trabajar pero que de una profundidad ¿por qué no quiere ir a trabajar? y te cuenta y entonces te armás una escena del tipo saliendo a la calle yendo a la nada misma en la que puede estar parado en un horizonte mirando a la nada misma encerrado en sus pensamientos pero vos lo ves en el papel y vos decís fa loco acá lo podés es libre interpretación pero realmente tengo ganas de sentirme como este personaje yéndome a la mierda aunque sea un ratito para centrarme un poco más en mí mismo por eso es fantástico que haya existido esta serie bueno eso que incluso spoiler alert estoy trabajando una historia nueva que se llama Amor al primer playlist donde voy a dejar de lado un poco la comedia y la voy a centrar un poco más en el drama que empieza con la protagonista cortando con el novio que es un terrible idiota un vago total que no se alegra porque la chica consigue un laburo y le está yendo bien a la universidad y el tipo como que le dice ah pero estás haciendo todo lo imposible para que para que no estemos juntos no sé qué hacemos saliendo y la flaca como que se enoja le dice si te vas a la mierda no sé qué hacemos juntos y después está en la estación de tren esperando el bondi todo su mundo se puso gris le pone música que es lo único le gusta mucho el rock and roll y la levanta pero ni eso logra poder hacer que se sienta completa y llega a la casa y llega amargada y trata de ponerle la mejor onda y no puede no puede hasta que llega el abuelo que más o menos trata de levantarle dale vamos a salir no necesitas autodestruir y todo esto mañana es un día nuevo podés conocer gente nueva y todo eso entonces como que va a tratar de ir avanzar pero va a ser un paso para adelante tres para atrás uno para adelante cuatro para atrás quiero jugar un poco con eso y esto hubiera sido imposible sin la existencia de Evangelion porque lo que nos importa más allá de toda la acción porque a todo el mundo le gusta el pochoclo ¿verdad? lo más importante todavía es que las historias la cuentan los personajes una buena historia con personajes malos es imposible de poder tragar de poder tomártelo en serio o sea si no lo que haces es agarrás mirás y te olvidaste yo después de ver Evangelion vi Suicide Squad la vi y así como la vi la disfruté y me la olvidé ya está lo más gracioso es que parece que pasa en una especie de Argentina eso es lo más volado que hubo que me pareció muy gracioso pero incluso lo dijo el propio director pero bueno no me impactó tanto como Evangelion y no estoy hablando de esa película porque no tiene ningún valor de profundidad es algo que está muy copado muy bien hecho fue divertido pero al final seguí hablando toda esta semana de lo que fue Evangelion más allá de mi fanatismo claro no 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 porque incluso yo no soy público para esa película pero la disfruté igual me puedo permitir disfrutarla pero no me hace querer interiorizarme por los personajes no siento empatía por los personajes porque no me parecen tangibles ¿no te parecen? los personajes de Evangelion tangibles no me parecen creíbles no me parecen reales más allá de que la ficción es la ficción y la realidad es la realidad y que nunca bajo ningún punto de punto de vista hay que mezclarlas la similitud y las identificaciones están a la vista está por ahí nomás ¿no? porque uno a medida que va interiorizándose en la serie y logrando empatía escarba en los personajes porque te interesás más en el que querés saber qué es lo que le pasa por qué le pasa cómo lo puedes solucionar si es que no la caga peor pero bueno no quiero seguir quitando tiempo es que por más es que por más que sea ficción claro las emociones son humanas las emociones son reales y son emociones que vos en algún momento sentiste por eso te podés identificar con los personajes todos tuvimos una crisis todos lloramos todos estuvimos deprimidos aparte la depresión de Shinji es real la depresión de Shinji es real y se lo ha subestimado muchísimo durante mucho tiempo y personas por más o por menos han suicidado pero por supuesto pero por supuesto todo lo que tiene que ver con las bardeadas de Shinji la gente no entiende una mierda y no le ha pasado ni la mitad la gente que bardea no le ha pasado ni la mitad de las cosas que le han pasado a Shinji porque yo felicito déjame de joder yo quiero ver a dónde estarían ellos si le pasen las cosas que le pasaron a Shinji no se la aguantarían yo te juro que no se la aguantarían porque es la gente que ante la primera que cae es la que cae más fuerte que son gente que mira desde muy arriba y cuanto más arriba está la caída más dolorosa a mí me enferma eso para mí Shinji es un personaje excelentemente escrito y creó un montón de arquetipos muy un montón de estereotipos muy mal interpretados esa es la parte mala de lo que tiene que ver con Evangelion que decía pero no es culpa de Evangelion eso es más bien los autores que no supieron interpretar a Shinji es cuando te pega tanto la influencia que te quedas drogado y decís voy a crear mi propio Evangelion voy a hacer Raxefón esto va a ser un hitazo ¿quién vio Raxefón? nadie boludo nadie vio Raxefón impronunciable impronunciable me pareció interesante el nuevo Evangelion Raxefón y un Genesis Raxefón Escaflón me van a matar yo Escaflón todavía no la vi la música es obligatoria mirá ellos dos saben que a mí Escaflón no me gusta a mí de chico las narices de Escaflón me generaban un problema bastante amplio mirá que yo tengo la nariz amplia pero la narices de Escaflón era como una trompa eran todos argentinos eran todos argentinos y más o menos no pero la música de Yoko Kano era una bestialea es muy linda siempre hablando de música que te pone la piel de gallina el corito ese de Escaflón es precioso y el tema este tiene varios Dance of Death creo que se llama que es el que arranca con los violines no me acuerdo creo que es el tema de pelea no me acuerdo sí arranca como un y es que también es una cosa que y Black Escaflón muy a la bosta me gustó mucho el metamensaje no solamente lo que ya nombramos de del nuevo comienzo sino y esto también lo nombramos pero por encima lo que decía a lo mejor con esto ya no nos podemos ir metiendo ahí lo que dice un mundo sin Evangelion vamos a crear un nuevo comienzo de un mundo sin Evangelion es un mundo sin Evangelion dentro de la Diegesis y fuera de la Diegesis es como un metamensaje porque justamente acá se termina todo me gustó muchísimo eso y no y nada más no es que es que ya está lo dijiste todo de hecho había mencionado algo yo lo mencionó KM también le da para mí le da carta blanca a los personajes para volver a empezar una vida completamente diferente si no Shinji no hubiera sido tenido su versión adulta igual vos fíjate que en la instrumentalización en la azúcar ya teníamos una azúcar adulta el traje no le entraba y por eso se rompió mentón bueno sí el mentón bueno es azúcar un clon es que te da a entender como que un clon que le inyectaba un ángel en el ojo le rompe azúcar un clon la maldición de los Eva que los mantiene atados a su adolescencia y es como o sea es como que te están diciendo ellos están madurando y convirtiéndose en adultos vos también es como que también te está diciendo vos creces deberías dejar de estar escribiendo teorías en cualquier foro pedorro limpiate el culo y salí para arriba madurás si maduró esta serie ¿por qué no madurás vos pendejo? ya se viene KM para la CGT vuelve el dejo viejo chota el bombo ya escucho los bombos el sindicato de KM va a ser igual que la CGT cagando a todo el mundo este imagino me da forros de mierda salgan de los foros forros se meten con Shinje realmente es un golpe ya todo ese fanatismo absurdo que está alrededor de esta serie toda esa escena de que el despido de cada personaje es como un saludo un chao un adiós un adiós realmente fue hermoso para mí como diciendo gracias por todo basta o sea es dejá de estar buscando cosas te estás perdiendo de lo lindo que es esto estás totalmente concentrado estás totalmente en tu cabeza como buscando respuestas pero no estás disfrutando nada justamente esto pasó cuando la estamos viendo la película Demo decía che y por qué está pasando esto y por qué lo otro le dije Demo disfruta de la peli primero mirala y después hablamos pero aparte nos dieron nos dieron un montón de respuestas pero después lo cerraron con lo más simple que lo podían cerrar y es lo lo que podría haber criticado un montón de gente y les chupó un huevo porque hicieron como dijiste lo que tenían ganas de hacer cerrarla quizás para mí no pero quizás de un modo bastante trillado con un tema de egoísmo con un tema de que era un problema que lo podría haber solucionado dándole un abrazo al hijo y todo esto no hubiera pasado porque simplemente era darle un ratito de bola por día a tu hijo para volver a ver a tu mujer no lo sabía no claramente no lo sabía no se dio cuenta y pero digamos que fuiste un forro hijo de puta que no le diste bola a tu hijo sí pero existe la redención también pero por eso lo cerraron de una manera súper simple y va con lo que dice KM de que por ahí no hagas tantas preguntas y al mismo tiempo también nos respondieron un montón de cosas es como que le dieron el gusto a todos y se dieron el gusto a ellos mismos encima es lo más lindo que en la tercera película que empieza todo medio estás en bolas en la tercera película porque pasan un montón de cosas no entiendes nada y eso justamente lo que decía Demo que es esto lo habíamos hablado no sé si lo habíamos grabado o lo hablamos afuera que decía que nosotros somos Shinji en ese momento la primera escena donde aparece Shinji nosotros somos él no entendemos nada de todo lo que está pasando alrededor no sabemos por qué y cuando lo habíamos visto yo decía bueno no responde nada con respecto a la anterior película te deja con más dudas y a mí me pareció perfecto porque te quiere manejar por otro lado la peli no te va a contar esto no busques porque no te va a contar eso y en la última película te empieza a responder ciertas incógnitas pero no te lo tira en la cara y eso es fantástico no hay tantas series no hay tantos productos que empezás a entender con solo verlo porque no te trata de idiota no sos un estúpido como espectador estuviste esperando tanto tiempo has madurado ya tenés trabajo tenés un estudio todo lo que vos quieras pero la serie en ningún momento te falta el respeto no te lo va a tirar vos lo podés interpretar perfecto vos lo podés entender de esta manera muy bien pero en ningún momento te vamos a contar todo porque realmente no lo necesitas en ningún momento esta serie no vos no necesitas que esta serie te lo explique si hay incógnitas perfecto porque pero nunca jamás en la vida vas a entender todas las incógnitas que hay en el mundo lo que pasa en el mundo de Evangelion es lo mismo que está pasando acá vos sos protagonista de tus problemas no del problema mundial es lo mismo que está pasando en esta serie está pasando en un montón de quilombos hay organizaciones que están detrás que quieren hacer quilombos organizaciones que se quieren lavar las manos porque explotó un eva en cierto lugar entonces te mandamos este eva para allá porque no queremos otra explosión todo eso pasa como tercer quinto plano no necesitamos estas cosas el problema esencial y lo que te quiere contar la serie es la psicología de cada personaje y cada uno cuando lo va viendo le va a pegar por una manera tenemos problemas con nuestro viejo tenemos problemas con nuestros hijos tenemos problemas con nuestros hermanos tenemos problemas con nosotros mismos tenemos problemas con la sociedad todo eso todo eso lo toca la serie bien o mal nos vamos a sentir tocados cada uno en la edad por eso es fantástico como lo dice Fer que vas a ver esta serie en cualquier etapa de tu vida y cualquier etapa de tu vida lo vas a interpretar y por ahí la información estaba la imagen estaba y recién a cierta edad lo vas a entender yo no soy padre ¿no? pero el miedo de Gendo cuando le dice y y abandonarte fue lo mejor que pude haber hecho porque tenerte a mi lado puede ser peligroso y uno como padre primerizo y pierde a la única persona que lo amó toda su vida siente mucho miedo y yo realmente si me toca ser un día un padre yo voy a sentir mucho miedo y yo lo puedo entender pero a veces hay que afrontar a ciertas ideas cuando perdés un ser querido en el caso como Yui a Gendo te puedes estar en un estado de desesperación totalmente destrozado por eso yo lo entendí el doble y toda esa conversación de ida y vuelta con Shinji me pareció el planteo más importante cuando tenés problemas con tu viejo o con tu vieja o con un ser querido tirar todas las cartas sobre la mesa y explicar todos los problemas que hay por eso me gustó también una cosa que no lo habíamos mencionado ahora fue el cambio de Asuka que fue muy humanizada comparado con lo que era la otra serie la otra serie era más reservada a sus problemas no le decían ay mira cómo terminó pobre y en cambio esta serie pudo sincerizarse más se expresó el doble está bien después con quién estuvo o con quién está al final creo que me importa tres huevas lo que más me importa es la evolución del personaje en sí supo entender un montón de cosas que le pasaba a ella todos los problemas en general después que si es un clon o no es un clon o lo que sea poco me importa en esta vida o sea lo que más me importa es que crezca el personaje y es como la serie te lo dice pasaron 14 años y en 14 años tus personajes no maduran no cambian de parecer y no tienen otras perspectivas entonces ¿qué te queda para uno como espectador? yo estoy re de acuerdo con lo que decís pero el problema es que si es un clon la evolución del personaje está chiteando nada más por eso yo decía que esa azúcar es la remanente después podés volver a verlo cada clon que fallaba en pilotar el EVA 2 era descartado o sea y en la fosa balazo y al río la última que quedó fue la shikinami actual no hay otra no hay otra porque si no incluso también lo que vos decís no tiene sentido que siga con el parche en el ojo que es donde tenía guardado al ángel y además no hubiera vivido todo esto que vivió porque ella gustaba de Shinji te lo dijo si hubiera habido otro clon entonces no hubiera tenido tiempo de interacción hubiera pasado lo de no porque los clones los clones y te lo muestra con lo de Rey esto ya es entrar a ñoñadas súper extremas pero por ejemplo cuando vemos a Rey con el pelo largo y el muñeco que el muñeco representa a la hija de Touji te demuestra que ya tiene los recuerdos de la Rey que ya se fue porque las almas siguen siendo las mismas y siguen volviendo al mismo lugar donde estaban por eso yo decía que no entremos en el tema de clon jodo con eso pero es re complicado y largo y podemos estar hasta pasado mañana si hubiera sido así la Rey 9 hubiera tenido todos los recuerdos de la Rey anterior fuera por eso pero no era básicamente un papel en blanco esa chica me dieron muchas ganas de regalarle un diccionario realmente no pero es que no no me entendés o sea la Rey 9 que decís vos es la que se murió la que desaparece por eso digo la que se murió cuando muere el alma vuelve a la Rey que estaba con el pelo largo y el comuñe por eso tiene el comuñe y por eso dice lo que dice lo mismo con Azuka Azuka tiene todo el bagaje porque es el bagaje que tenía el cuerpo anterior pero por eso no quería entrar en esto porque era re complicado y al pedo después lo voy a volver a ver igual no yo también la tengo que ver yo la vi no solo vez igual lo que decís vos ver de la contaminación del ángel que le queda en el ojo eso o sea ahí no hay alma que valga digamos no pudieron pasar la contaminación por eso de un cuerpo al otro eso me parece la prueba más sólida digamos además de que Mari que Mari tiene todos los accesos al guión pero Mari porque viene del pasado Mari es la compañera de Joy compañera amiga la amiga de la universidad Mari estaba chisteando de que apareció hay que hablar de Mari ahora refiriéndose a Azuka como princesa 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 y siempre fue la misma siempre fue la misma y la trató como la misma porque era la misma y tienen un par de diálogos que muestran la cercanía real que hay entre las dos de que terminan muy amigotas pero muy amigotas cuando siempre Azuka se mostró reacio a todo el mundo incluso a la propia Misato pero con Mari no Mari estaba todo bien y la dejaba que la abrace cuando es un personaje muy reacio al contacto físico pero con Mari estaba todo bien y ahí abrí el paréntesis para Mari Mari es la gran incógnita de todo Reveal y del manga también que me acuerdo de que cuando leí ese bonus del manga fue como wow me morí porque dije que carajo van a hacer con esto porque yo ya había visto la 2 donde aparece Mari por primera vez y lo leí en el manga no me lo esperaba para nada y no sabía para qué lado iba a ir y hoy en día no tengo ni puta idea de dónde salió de dónde vino qué onda Mari o sea yo no había visto las pelis pero había visto la imagen de la nueva piloto del Eva y todo ese piloto de porque obviamente que te spoilan todo y cuando llegué a esa parte del manga fue como no van a romper todo van a romper y no por suerte no rompieron nada y estuvo todo bien no rompieron nada pero vos fíjate que todo lo que estuvimos hablando nunca tocamos a Mari porque eso es para otro capítulo especial de Mari porque es un personaje de ficción tocaba el monitor el chabón ah no sé yo tengo figura tengo una figura de Mari tengo una figura de Mari así que la puedo tocar pero es falsa no existe es tu imaginación es a Mari es solo un juguete Mari es me hace recordar mucho la escena de los Simpsons donde dicen ah sí pasa que es un truco de los productores para aumentar nueva audiencia y todo eso entonces entra Bart saluda a todo el mundo a desayunar y había un chabón random sentado y no me acordaba el nombre y bueno básicamente Mari es eso yo la saco todo el tiempo de las películas exactamente exactamente iba a ir a eso al efecto Pucci sí lo había mencionado en un comentario porque fue lo primero que asocié es el efecto Pucci es el personaje copado porque no la podés odiar a Mari realmente no la podés odiar te cae bien te cae simpática y es un cómic y es un cómic todo el tiempo porque se supone que es la sidekick de Azuka y llega tarde en todos los ataques y no en boca una luego bueno la película esta donde estaba manejando el colectivo que fue muy graciosa fue épica y graciosa o sea mirando para atrás haciendo así con el lente fue muy 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 bueno muy desarrollado creo que fue un gran acierto hacer eso pero en términos generales no tuvo ningún tipo de desarrollo a lo largo de la historia siempre es como que estaba hablando de Gendokun de odio que los adultos se metan en mis planes que esto que el otro pero nunca reveló un solo plan nunca siempre era como por ejemplo ese en los campeones o en Captain Tsubasa díganle como quieran cuando un jugador pateaba un tiro con una técnica X y alguien de la tribuna explicaba todo trataba de explicar todo pero sin explicarlo del todo sino que tiraba pistas Mari simplemente tiraba esos latiguillos como que ah bien jugado Gendokun no sabía que ibas a hacer esto porque pensé que ibas a hacer aquello eso fue todo el papel de Mari a lo largo de las tres películas y la verdad que el hecho de que haya terminado junto a Shinji tiene que ver mucho con un insert la esposa de Hideaki Anno que es la gran responsable de que Evangelion Reveal exista porque tipo desde el 2002 que se casó fue muchísimo es un tipo muchísimo más feliz y lo quiso dejar plasmado en la la película ahora estuvo demasiado tirado de los pelos el final para mí no es la única parte negativa que no sé si es tan tan importante pero Shinji habló con ella tres veces cuando se conocieron en la azotea con lo de Eva 2 que yo le había comentado que estaba en la oscuridad y todo eso pero Shinji no se dio cuenta y antes de ir a la batalla pero vos hablaste hace un rato del concepto de elipsis y acá hay un elipsis de cuántos años para dejame terminar pero no hubo interacción ahí claro porque las personas se siguen repitiendo las personas se siguen repitiendo ¿estás hablando del final de que Shinji se queda con Mari o estás hablando de otra cosa? sí con eso pero quiero llegar a eso quiero llegar a eso quiero llegar a eso entonces el nivel de interacción que tienen por más que haya una elipsis Shinji desarrolló prácticamente un vínculo inmediato con Mari desde el momento que estaban adentro de Eva de ella e iban hablando ¿ya estás desesperado? no, me está esperando Mari que esto que el otro a mí me resultó un poco un poco raro doy pie como una de las tantas teorías que van a ver a lo largo y que siempre son lindos debatirlas con el fandom sano obviamente de que en este nuevo reinicio del universo ellos se pudieron haber conocido en otras circunstancias definitivamente pero así que termine de esta manera a mí me hace un poco de ruido le doy la derecha pero es como que la miro un poco de reojo si lo hacía si lo hacía con Azuka ¿no te iba a hacer más ruido todavía? sí pero a ver pará ¿por qué defendería más un Azujin dentro de lo que son los shippeos? porque ambos estuvieron durante mucho tiempo interactuando y se relacionaban y tenían un encuentro constante Azujin Azuka más Shinji no, no tiene un nombre no tenemos que estar en cano nosotros ya de por sí tenemos que estar en cano todos los shippeos yo por escucharlo nomás ya tendría que estar preso todos los barcos tienen nombres hubiera huido esa frase así fumando tirándome todos los barcos tienen nombres obviamente que ambos no terminaron porque con ellos se cumplía el dilema del erizo se querían pero cada vez que se acercaban se hacían daño y no digo que haya sido una relación tóxica a diferencia de lo que fue la serie pero claramente el límite lo puso el momento del tercer impacto Shinji fue absorbido la vida continuó para una la vida estuvo en stand-by para el otro usaron un montón de cosas en el medio ella encontró el refugio en otra persona y me parece perfecto de hecho otra de las teorías a la que me gustaría llegar es que Ray representa el amor hacia la madre porque no deja de ser un clon de Yubikari Azuka representa el amor de la adolescencia en algún momento lamentablemente se tiene que terminar no siempre pasa pero cuando pasa bueno puede tener buenos recuerdos o malos recuerdos y por último está el amor actual que es con el que llegó Hidaki Ano y terminó siendo la conyugue de él porque bueno Mari está basada en Moyoko Moyoko Ano que parece que la cara que puso Demo acaba de tener una revelación no que con esto de los tres amores me acabas de volar la cabeza me encanta esa interpretación me encanta posta bueno ahí está interpretación esa es la palabra que corresponde a todo lo que yo vengo diciendo hasta ahora a todo lo que ustedes estuvieron diciendo a mí me parece que es sano es sano que Shinji y Azuka no hayan terminado juntos cada uno emprende su camino buscando su propia felicidad y cada uno la encontrará a su manera juntos evidentemente no estaban como para estar si estaban bien pero que pudo haber pasado muchas parejas que se juran amor eterno después terminan juicio divorcio custodia de la criatura propiedad de que esto que el otro que no se pueden ni hablar mis viejos por ejemplo no se pueden ni ver mis viejos se odian pero se odian es horrible esto es horrible yo lamentablemente tengo que vivir con eso no tengo que dejar que me afecte yo tengo que buscar mi felicidad yo tengo que buscar mi felicidad mi felicidad es haciendo manga viendo Evangelion comprando figuras hablando con ustedes que para mí este es un momento de gran felicidad y entonces ¿para qué mantener una relación que por ahí progresaba pero no progresaba bien? es que no hubo relación o sea relación de pareja no hubo nunca no, no la hubo pero se gustaban llegaron a entenderse de que se gustaron y eso es importante es importante pero no es algo yo sé entiendo como es el fandom entiendo todo pero agigantan cosas que por ahí no hablo del fandom hablo del lore de la historia lo que te está contando no llegaron yo lo entiendo pero digo no es una cosa así tan importante o sea es importante hasta ahí es eso y hasta ahí nomás no sé si me explico que es como una sutileza linda para cerrar algo que había quedado medio en la nada y ya está es que quedó en la nada porque las circunstancias llegaron a eso nunca hubo un tiempo de sinceramiento ponele que podrían y acá estoy hablando de manera hipotética hipotética tal vez que hubieran salido tal vez que la relación no hubiera dudado mucho no le importa ella representaba es una representación del amor de la adolescencia yo estuve enamorado de muchas compañeras de mi colegio con las cuales nunca me animé a decirle absolutamente nada y después bueno me enteré que tenía posibilidades entonces no tengo que me sienta identificado con Shinji porque creo que a todos nos pasó eso en algún momento el miedo del rechazo del otro porque no sabés si sí si no si va a funcionar si no va a funcionar si a ella le gusta a otro si tiene otra vida ¿entendés? yo entiendo lo que das pero me parece que es más grande lo que decís que lo que pasó lo que vimos digamos que era simplemente a Shinji Shinji es como que no le dio pelota o sea le gustaba pero Shinji estaba con 40.000 cosas encima me gustás de Shinji y era o sea una cosa así al lado de las 40.000 cosas que tenía encima no sé si me explico que es como una cosa me parece a mí obviamente interpretado pero me parece que es algo entiendo lo que vas chiquito entiendo lo que vas ¿no? pero es una carga de mucho sentimentalismo y mucho ¿cómo se llama? y mucho significado realmente no es fácil decirle a una persona o guardarse sentimientos ¿no? quizás sí lo estoy haciendo un poco más grande pero tiene que ver con esto de las representaciones porque Rey en ningún momento es la madre de Shinji tampoco no, claro pero yo lo que digo el me gustás que vos decís que por ahí es difícil que es cierto pero acá en esta realidad pero digo ahí en la serie en esa realidad decirle me gustás al lado de haber manejado la realidad prácticamente porque Shinji al último estaba manejando la realidad como si le cantaba el carajo es nada no digo que haya que equilibrar todo pero digo venís de una cosa gigante como fueron las cuatro películas y todo lo que pasó y el me gustás es así ¿es importante? sí pero no tiene el nivel de importancia del me gustás nuestro lo que pasa es que me parece que vos lo estás viendo desde el punto o sea desde enfocándote en lo que pasó pero pensalo pensalo así el amor adolescente es por definición idealizado entonces tiene sentido que nunca se haya concretado porque es ese amor platónico idealizado de los felices que podríamos ser juntos que nunca se llega a concreter más a mi favor si es que puedo decirlo si es que puedo decir a mi favor porque en realidad estamos intercambiando ideas muchas veces no hace falta ser grandioso entre todas cosas para tener un verdadero valor las cosas más pequeñas significan demasiado han tenido mucha interacción entre ellos pero realmente mucha todo lo que fue la segunda película porque si no a Shinji le hubiera importado una mierda lo que le pasó a Azuka dentro del Eva 3 no se hubiera preocupado no se hubiera angustiado no hubiera llorado no hubiera tenido toda esa angustia porque vos sabés que el del otro lado en realidad no sabés porque no sabés cuál fue Shinji se fue de este mundo y estuvo encerrado durante 14 años sin saber lo que le pasó eso es horrible a él habrá sido un rato una siesta estuvo que se fue a dormir y se despertó con el mundo completamente vacío pero a lo que voy es que se quedó con muchas ganas de decir muchas cosas la relación entre los dos iba mejorando era completamente diferente a este porque ya vivían juntos se preparaba el desayuno ella le estaba por cocinar algo acordate que se venía a una fiesta y estaba practicando para cocinarle algo y es un lado muy tierno que no es que no puede tener un significado cuando le dedicaron una escena muy importante que ella ocultó cuando llegó Misato con mucha vergüenza y ya se dio cuenta que acá hay amor acá hay algo chicos entonces no puede ser algo pequeñito para Shinji quizás sí pero yo estaba diciendo para Shinji para déjame terminar para Shinji quizás sí pero si no le hubiera dado realmente bola a todo esto ya dicho porque le conformaba fue esa chica que le gustaba le gustaba que lamentablemente no se pudo confesar ninguno de los dos iba a confesar de hecho porque en este tipo de cosas para confesarse hay que tener muchos huevos y lo digo incluso a mis 35 años decirle a alguien que te gusta es realmente complicado por suerte ahora están los sitios de cita y todo eso entonces podés enganchar a algo lo que quieras por suerte el anonimato sí bueno pero yo ni siquiera los uso porque no me da no me da no me da chicos chicos me compré unos binoculares yo sigo pasando el tinder y Azúcar no aparece que querés ah la concha de la lora pero bueno entendés por eso amor de madre amor adolescente y amor conyugal hay algo re lindo otro tipo de cosas hay algo re lindo ahí y es ah perdón ah no es un clip que es en la escena del ascensor cuando cuando Azúcar le está por pegar la cacheta de arra y y Rey se la frena ahí se ve que la mano de Rey tiene la mano de Rey tiene muchas más curitas que la mano de Azúcar y eso para mí venía significando que para mí eso debe entender de que Rey se estaba esforzando mucho más que Azúcar por el bien de Shinji pero ahora con todo lo que me acabas de decir entiendo que el amor de la adolescencia nunca es como el amor de una madre olvidate para mí todo es a mi interpretar lo que estoy hablando olvidate del amor del amor de Rey como madre porque todo era plan de Gendo más allá del chiste que haya que lo haya hecho un chiste lo digo en serio o sea todo era un plan de Gendo todo como muere Rey donde muere y lo que pasa era plan de Gendo para que pase todo lo que siguió pasando esto es una cadena de eventos que era plan de Gendo que a la vez era plan de Fuyo que andás a ver si no sé de acá un tiempo sale algo ah no en realidad era plan de Yui Yui lo hizo todo a propósito porque esto era todo plan de Pen Pen caete de culo porque todo lo que pasa en la serie es plan de Yui eso quería decir Yui quería ser inmortal y lo logra instrumentalización y que queda encerrada dentro de Eva flotando en el espacio y dice que va a vivir aunque el sol la tierra y la luna desaparezcan ella va a seguir estando viva los cagó a todos usó a todo el mundo lo usó al hijo y la mina estaba un maratón adelante me encanta porque casi no aparece pero es la más hija de puta de todas es un recuerdo eterno de que la humanidad existió estaría un toque de la nada pasó de Gendo a la madre todos son hijos de puta en definitiva y el pobre Shinji está ahí en el medio él es la llave la llave principal junto con el libro después se comen todos los memes y los hijos de puta son los otros ¿cuántos memes viste del Jui? ni uno vi uno vi y que resumía la idea que acabo de contar yo y me costó mucha gracia está tirando teoría de memes ya esto es un desastre esto es un desastre no no es que decía estaba con una cara con una carita apenas sonriente haciéndole que voy a usar para lograr mis más oscuros deseos no 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 tú es rid es bueno es bueno pero bueno los más nobles y los más perversos es el elutía ese ¿no? sí sí en cambio a María la quiero para oh vaya qué casualidad el rey enamorado hermoso hermoso sí eso es lo que lo que María termina representando porque por algo la metió el problema es que como dice me dijo Teora muy indignada María le resultó un personaje florero no tiene ¿cuál es la motivación de ella? Shinji solamente eso es que no todos tienen que necesitar una motivación no sí la motivación es importante de hecho a María por cualquier lado ustedes dijeron que era la Pucci es la Pucci más bienvenida de la historia es la Pucci que llega tarde sí pero tuvo que parchar cosas parchó todo lo que tuvo que hacer de hecho si la sacás vos podés decir a ver qué personaje podemos sacar sin que se rompa la película no podés sacar ninguno incluso los más los más random las viejas que hablaban con Rey le dieron el puntapié a Rey para que se desarrollara todo lo que se desarrolló después todo está puesto en su lugar por algo hasta la Pucci esa está puesta en su lugar por eso digo que por ahí no necesita motivación sé que suena re violento por ahí pero es así o sea son películas que están demasiado diagramadas mentalmente no podés pelear con como lo diagramó Hideki Anu podés pensarlo podés encontrarle la vuelta podemos debatirlo pero realmente vamos a pensar que está el pedo Mari no está el pedo es que a ver para mí Mari es ese personaje que ponele en una relación realista es esa flaca que te encontraste en el bar y te animaste a hablarla y Shinji hizo eso fue se le fue derecho a ella se animó a hablarla y de resultados salió terminaron saliendo no hay que darle tanto vuelta se calla siete horas después viene y te tira la posta ya está tirame los créditos me gustó me gustó es eso no es que Mari tal vez no tenga personalidad porque Anu no quiso ponerle si no va bien que tal vez quiso representar eso porque dudo mucho que su esposa actual sea alguien conocida desde hace tiempo onda o Hideki Anu se atrevió a hablarle a su esposa o su esposa se atrevió a hablarle a él pero fueron dos desconocidos que uno de los dos tuvo que dar el primer paso para hablar todo eso se trata de las relaciones son dos personas que lo había visto con un meme con un reloj que es dos personas desconocidas se conocen dos personas desconocidas se conocen tienen una relación y eventualmente si no progresa se separan y se vuelven todos desconocidos eso se llama vida claro a lo mejor salieron a la calle Mari es que dale Mari es el alma gemela que te cruzas de casualidad en la vida claro pero por qué tiene que decir el alma gemela es una forma de decirlo vamos pero le pueden decir la que se encontraron en el bar y el alma ya están elevando las cosas una potencia le suben la espuma no hace falta puede ser una mina re linda re fiesta esto es evangelio champán tenés que acostumbrarte claro pero yo digo está mal entiendo que por ahí no le cierre un poco el final como a mí no me cerró un tema de la música en algún momento está todo bien con eso pero digo hace falta que sea re importante que se quede con Mari ni siquiera los vemos que salgan o sea se va a entender que se agarran la mano y que están juntos hasta ahí nomás porque también puede ser justo si iban de viaje por ahí que si todos iban a otro lado y listo y nada más es algo como alma gemela alma gemela hay algo que es innegable alma gemela denota una importancia bastante elevada está bien hay algo que es innegable y es que Shinji en la última escena en la escena en la estación está feliz y está con Mari entonces está bien no te gusta el alma gemela es la felicidad que te encontrás en la vida de casualidad porque me parece que todos coincidimos acá que fue súper inesperado sí pero no me sorprendió tanto como no sé que se hubiese quedado con alguien más importante si se hubiese quedado con alguien más importante me hubiera sorprendido mucho a mí me hubiese sorprendido más que se quede con no sé alguna de las otras para no mencionar a ninguna puntual está bien de hecho a mí me sorprendió que Shinji estuviera durante dos películas completamente tres películas completamente desesperado buscando a Rey Ayanami la Rey Ayanami que conocimos todos y que al final simplemente una vez que la encontró la dejó irse con cabrón desapareciste en media humanidad por una persona es que yo yo no puedo llegar a entender eso por lo mismo que estuvieron explicando ustedes para Shinji es como su figura materna entre comillas por el coso sí sí pero yo digo mamá de Shinji sí no no entiendo pero en mi cabeza ya técnicamente estamos tirando teoría por todos lados Shinji ya abandonó lo que sería intentar encontrar el amor maternal se olvidó después de Asuka Sakura Libes Asuka de ser su amor adolescente y después vino Mari que es la flaca en el bar que se animó a hablarle y terminó siendo feliz anda a saber si es una semana de felicidad o un mes o un año o lo que sea pero que dure lo que tenga que durar pero que dure lo que tenga que durar y para mí es eso Evangelion es tipo un flaco tratando de encontrar la felicidad y el amor entre comillas es bueno mis padres no tuvieron no tuve amor paternal vamos con mi compañera de misma edad no funcionó vamos con esta desconocida funcionó la tercera la decida esto fue Evangelion soy Otaku 2 espero que les haya gustado mi video todo esto toda esta discusión se podría haber evitado si en el flashback donde te cuentan la historia de Yui y Gendo que está como bosquejado te metían una escena de dos segundos donde Mari le prometía a Yui que iba a ser feliz a su hijo o que lo iba a proteger o alguna gelada así no eso hubiese sido innecesario pero se me cruzó la cabeza chotísimo e innecesario si en eso estoy de acuerdo ¿vemos sos un boludo? no, yo te quiero a mi no me voy a decir no, 100% lo que es José aquí este también es un es un lindo golpe a la a la cultura japonesa esto de de las relaciones viste que en su mayoría siempre son la amiga de la infancia o el amor que tuvo en la secundaria que queda de por vida eso fue muy una rebuscada muy linda ¿por qué? porque él encontró el amor de adulto sabemos con lo mismo ah no encontró el amor de adulto quise cerrarlo quise en qué parte del antiverso estés allá afuera hay una Mari buscándote que no va a parar hasta encontrarte bueno me parece que podemos seguir cerrando ya hemos hablado mucho de todo hemos tocado casi todos los temas así que ponele no sé no sé dos pero un tuyo cuatro grabadas yo sé que yo sé que hice 20 minutos a lo mucho lo que va a demorar esto en subirse cuatro grabadas como media hora antes Saki 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 una última pregunta ¿no? porque no me no sé si entre todas las cosas que dijiste sí ¿no? el cierre el cierre de tu el cierre de tu viaje ya lo hice el cierre hace un rato no sé qué decir me voló el cráneo me emocionó mucho fue algo inesperado que esté tan bien es algo que me hizo muy mal y muy bien al mismo tiempo mal en el buen sentido digamos me trajo muchos recuerdos muchas sensaciones muchos sentimientos no quiero que lo toquen más me gustaría que no no creo que pase a pesar de que Kideki dijo que todavía quedan cosas por contar en el multibus ya cerró todo ya está todo cerrado si Kideki me gustaría que siga alguna cosa Kideki termine Kaman Rider por favor o que lo empiece seguir con un manga o contar cosas del pasado con el manga y está él y Sabamoto sí te lo puedo llegar a aceptar pero no va a pasar entonces no quiero que toquen más nada porque me parece tan bien que cerró todo que no quiero ver más nada y si bien yo puedo elegir no ver las cosas nuevas que salgan me va a costar un huevo porque necesito verla para poder putearlas curiosear por ahí te termina gustando qué sé yo yo lo que digo por ejemplo un slide of life de ellos siendo adultos y teniendo situaciones de adultos yo creo a Ano a Ano lo veo por ese lado es capaz el hijo de la puta pero ojalá que no pase ojalá que no pase estoy de acuerdo con vos estoy completamente de acuerdo lo querés pero no querés qué trucha sí sí o sea en mi carta trampa claro tal cual a ver quinto de crianza evangelio cazan vampiros tengo una shonen ace japonesa cazan vampiros sí sí cazan vampiros donde es evangelion cocinando es un manga de cocina con evangelion sugeki no eva ujo papá el micrófono para toser esto es increíble sí con razón no te escuché hacer más un día tengo miedo de tanto que el estoy golpeando así romperlo así tranquilo yo jodo porque me da gracia no a mí no me gusta escucharle no pero después cuando tenga que pagar otro micrófono y bueno eso sí me va a doler y no sé si vas a tener uno así de buena el espino el espino contando la vida de Ritsuko falta no yo quiero un ova si van a sacar algo quiero el ova de Kashi nada más 40 minutos que animen toda esa parte es lo único que quiero porque se lo deben se lo deben mucho en el manga es hermoso yo lo leí lo he disfrutado lo he padecido muchísimo si es lo único dentro de de lo bueno que tiene evangelion me gustaría un ova nada más no va a pasar jamás van a seguir sacando y robando por otro lado ¿no? yo soy más simple quiero la segunda entrega del jueguito de peli porque sé que no va a afectar en nada la serie pero me voy a divertir un rato jugando con más evangelion fruta bueno chicos vamos a ir cerrando me parece y realmente desde acá muchas gracias a Pervis a Sequichanes a Hugojo a Demo por haber hecho esta conversación muchas gracias por hemos compartido experiencias hemos compartido experiencias hemos hemos hablado de nuestro gusto interpretaciones y lo grande que fue evangelion en nuestra vida y espero que esto sea como una especie nos sacamos la mochila de encima y dejemos de hablar por unos buenos años de esta franquicia más que nada hablar me refiero en el contexto de estirarlo sino cerrarlo y listo y seguir disfrutando lo que es hay que robar con evangelion pop hay que robar por tres años gracias por la invitación muchachos me cagué a risa la pasé muy bien y me encanta y adoro profundamente este producto en todas sus formas dentro del canon a las del podcast ¿no? claramente es ficticio este capítulo entra el canon de evangelio todos sabemos que esto es un plan todos somos no somos más que marionetas ahí está todo calculado bueno muchas gracias también por la invitación sobre todo porque los pude ver aunque sea virtualmente porque a todos ustedes no los veo desde la crack el último crack y bueno obviamente que se extraña muchísimo el contacto físico yo quiero comprar más fanzines de KMKZ lo quiero ver en persona a demo espero que la estrellita esté bien cuidada ah sí 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 te la mostraría pero ya vi la foto después te claro estrella bueno un ojo no lo conozco personalmente ya llegarán los tiempos nunca me vas a conocer me cayó bueno quien te dice la vida está llena de misterios y como aprendimos con Evangelion se pueden dar todas las posibilidades la vida es un papel en blanco y bueno Saki que también se te recontra aprecio chabón desde la crack 2019 que no nos vemos y bueno mucha suerte con conseguir en esta nueva etapa apostándole más al canal canal de Saki Chanes por favor visítenlo y y bueno muy valiente la decisión de lo que pasó con el programa contacten si si no tengo que dejar de robar eso sí que puede inesperado sí a mí me da gracia porque se lo comenté a a KM tuve 5 días sin internet y cuando me volvió pasó de todo las películas de Eva Taktaduken desapareció el trailer de la tercera película de Eureka C yo dije puta madre tanto día que tengo internet y justo cuando no tengo pasó de todo así que bueno chicos muy buenos programas realmente Dado Fractal lo felicito por el trío que hacen qué mentiroso qué mentiroso no escuchaste nada concha de tu hermana puto a ver decí bien mi nombre ya fue boludo ya te expliqué me pasa como azúcar lo aprendí mal y ya está 34 capítulos para que voy viendo 15 así que bueno chicos bueno no sé un saludo enorme gracias y eso espero espero que se despide más este fraco se está yendo el tren y el tipo no vemos gente muchas gracias muchas gracias esto fue el especial de Evangelion de dos fractales esperamos que lo hayan disfrutado nosotros vamos pero no sin antes recordarles que los queremos de todo corazón chau 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 Oh, you make me stronger be いつも一緒さ Asteroidoblues